El primer punto del orden del día. Lectura y aprobación si procede del borrador del acta de la sesión anterior de fecha 11 de julio del 2019. ¿Han podido ver al acta todo? Señor Perales. Sí, gracias, señor presidente. Buenos días. Lo primero, nosotros pedimos que el acta no se proceda a votación o nosotros votaremos en su caso en contra, puesto que el acta, por lo menos en nuestra intervención del PSOE, no recoge fielmente lo que sucedió aquí en el anterior pleno, al no hacer mención misteriosamente ni a mi intervención sobre el Grupo Ciudadanos, sobre algunos concejales, sobre las cuantías de sus salarios y su dedicación exclusiva, con lo cual solicitamos que no se proceda a su votación y que se modifique con las aportaciones que podremos hacer con posterioridad. Incluso no aparece, que es una cosa también misteriosa, que la intervención de un vecino, incluso de Linares, procedente de la asociación de vecinos de la Malena, al que se le llegó a cortar el micro y no viene su intervención aquí. Con lo cual, esa es la solicitud del Partido Socialista. Lo va a aclarar el secretario. Buenos días. El acta, la elaboración del acta es una atribución exclusiva del secretario y el secretario, conforme el ROF, dice que hace una intervención sustinta de las intervenciones. Si alguien, en un momento determinado, algún miembro de la corporación, quiere que expresamente su intervención se recoja tal y como le indica, ruego que me lo indiquen. Porque normalmente no hemos tenido en nuestro desarrollo normal de las actas que siempre voy recogiendo las intervenciones que considero más destacadas al hilo argumental, salvo que algún miembro de la corporación decida. Entonces, si usted tiene bien, puede plantear alguna corrección al acta, que no hay ningún problema, y luego se corrigen esas correciones al acta, se incorporan, si la corporación lo tiene bien aprobarla. Pero el acta en sí recoge los acuerdos y el extracto de la intervención. Si le parece, señor Pará, la dejamos encima de la mesa y hacen las correcciones, si se consideran, y en el próximo pleno pasaremos a aprobarla o no. ¿Vale? Gracias. Punto número dos. Designación del Grupo Municipal PSOE en la Comisión Informativa de Bienestar Social, Igualdad y Diversidad. La propuesta del Grupo Municipal Socialista es la designación del ambiente de la Comisión Informativa de Bienestar Social, Igualdad y Diversidad. La nueva designación que hay dando en doña Eva Sáenz Fernández, doña Francisca Díaz Porra y doña María José Camacho Santiago. Y suplentes, don Daniel Campos López, don Javier Perales Fernández y don Javier Palacio Fernández. Perfecto. De acuerdo. Punto número tres. Dictamen de la Comisión Informativa de Interior relativo a la designación de los representantes del Ayuntamiento de Linares en el patronato de las funciones y estrategias para el desarrollo económico y social de la provincia de Jaén. Sí, se propone al Pleno el dictamen de la Comisión Informativa de Interior. Paso a leer la designación de la propuesta de acuerdo, que sería designar a doña Noelia Justicia Jiménez, concejala de Economía y Hacienda del Ayuntamiento de Linares, como suplente, don Raúl Caroacino Menéndez, alcalde presidente del Ayuntamiento de Linares, en el patronato de la Fundación Estratégica para el Desarrollo Económico y Social de la provincia de Jaén, para aquellos casos en los que él mismo no pueda asistir en representación del Ayuntamiento. Todo ello en sustitución de la anterior concejala, doña Pilar Parra Ruiz, de la anterior representante en dicho patronato. De acuerdo. Punto número cuatro. Dictamen de la Comisión Informativa de Interior relativo a la modificación de los representantes del Ayuntamiento de Linares en el Consorcio Residuos Sólidos Urbanos del Guadiel. Bien, se propone una propuesta del último pleno por requerimiento del propio consorcio, en el cual se designa de la siguiente manera. El alcalde pasa a ser miembro nato según su normativa y se designa como titular a don Pedro Andrés Cintero Naranjo, que daría por designar un suplente aún de Ciudadanos, me lo tienes que decir para incorporarlo en el acta y sería conveniente que se pronunciara. Y luego también designar a la suplente de Seila Carmona Silva como suplente de Izquierda Unida, que tampoco estaba designada. Por parte de vosotros. Rafael. Por parte suplente de Partido Nacional, don Rafael. Punto número 5. Dictamen de la Comisión Informativa de Interior sobre acuerdo de disolución-liquidación del consorcio UTDLT de Linares. Bien, esto es un escrito que me permite el propio presidente en su idea actual del consorcio, en el que solicitan al pleno el acuerdo definitivo por el cual se acuerda la disolución-liquidación del consorcio UTDTL de Linares, de acuerdo con los estatutos del consorcio. Y eleva este acuerdo al Consejo Rector del consorcio para que, conforme con el artículo 12 de sus estatutos, proceda a la disolución-liquidación definitiva y determine la forma que haya de procederse a la liquidación de los bienes del consorcio, y la revisión de los entes consorciados de la obra, instalaciones y, en general, los bienes propios, y de los que el consorcio administrasen régimen de cesión de uso, cuya titularidad correspondiente a otra entidad de Administraciones públicas. De acuerdo. Punto número 6. Dictamen de la Comisión Informativa de Interior sobre designación de representante del Ayuntamiento de Linares en el órgano de Administración de la Empresa Mixta Cementerio Parque de Linares. Bien, esto es uno de los aspectos que quedaba pendiente y es designar el sistema de cambio de Administración de la Sociedad Mixta de Cementerio Parque pasó a administrador solidario y, por lo tanto, de aceptar incondicionalmente del Ayuntamiento de Linares como administrador mancomunado por el plazo estadounidamente previsto, la mercantil Cementerio Parque Linares S.A. Y delegada de la persona de Noelia Justicia Jiménez, concejala delegada del Ayuntamiento de Economía y Hacienda, las facultades propias del alcalde como representante del Ayuntamiento de Linares, en su caso de Administrador Mancomunado de la Mercantil Cementerio Parque Linares S.A. Punto número 7. Dictamen de la Comisión Informativa de Interior sobre felicitación por actuaciones a agentes de la Policía Local. Bien, esto es un dictamen de la Comisión Informativa que, de conformidad con el artículo 13.6 del Reglamento Interno de Policía Local y a propuesta del subinspector jefe de Hacienda de Policía Local, y visto en comisión, se propone el reconocimiento de felicitación a los siguientes policías. Oficial Pedro Alcalá Ortega, Policía Alejandro López Leiva, Policía Bartolomé Fernández Raez, Policía Juan Gregorio Gila Moreno, Policía Juan Gómez Cruz, Policía Francisco Javier López González, en actuaciones conjuntas, Policía Javier Montes Lendines, Policía Sergio Muñoz Jiménez, Policía Raúl Parras Medina, Policía Rosa María Pérez Bermúdez, Policía Juan José Reloba Moya, Policía María Dolores Valero González y Policía Juan Manuel García Barca. Toda ella en actuaciones que viene destacada en la propuesta, bien por rescate de personas, intervenciones en peleas, en temas de drogas, estupefacientes. Se aprueba. Punto número ocho. Dictamen de la Comisión Informativa de Contratación Administrativa y Patrimonio sobre la modificación de la composición de las mesas de contratación. Bueno, esto es en virtud de la nueva corporación, pues era modificar la composición de la mesa de contratación permanente, fijada en el pleno en sesión del 21 de marzo, de tal modo que queda como presidente don Juan Luis Roldán Sánchez por delegación, que ya efectuó en su día la alcaldía mediante decreto del 18 de junio al 2019. Primero, el vocal secretario general de este secretario, que pueda ser sustituido por Isabel Puerta Álvarez. Segundo vocal, el señor interventor, do Emiliano Sanrúz, que pueda ser sustituido por Antonio Ángel Rodríguez Rodríguez. Tercer vocal, arquitecto técnico don Joaquín González Jiménez, pudiéndose sustituido por doña Laura Ruiz Sánchez. Cuarto vocal, un técnico a designar por cada departamento, que convoca la licitación. Secretario de la mesa, don Miguel Ángel Guilera Martos, pudiéndose sustituida por doña María Isabel Esteves Moya y doña Encarnación Ruiz Castillo. Y cada grupo municipal diserirá a uno de sus miembros electos que asistirán a la mesa con voz, pero no formando parte como vocales. La designación del cuarto vocal técnico se establecerá en cada uno de los pliegos, conforme a lo establecido en el artículo 326.4 de la Ley de Contratos del Sector Público. Y publicar este acuerdo en el perfil de contratación. ¿Alguna intervención? Señor Perales. Sí, gracias, presidente. Viendo las relaciones de decretos que nos manda, hay un decreto expediente 4453, que es la contratación del alumbrado de feria, que creemos que se debería, o si se ha hecho por la mesa de contratación, a nosotros, como bien ha dicho, ha leído el señor secretario, nos deberían de haber notificado a los miembros que hemos designado de los diferentes grupos municipales para asistir a esa mesa de contratación y no se nos ha convocado. Queríamos una respuesta a esta pregunta. Bueno, la mesa de contratación, desde el punto de vista legal, sabéis que, bueno, pueden entrar los grupos, pueden entrar los concejales, los políticos, pero hay un tope máximo del número de concejales. Entonces, hasta que no se designan, la mesa de contratación la forman lo que es el presidente, los vocales, preceptivos por ley, eso es el interventor, el secretario y ya está, eso es lo que forman los vocales preceptivos de la mesa y el secretario, un secretario que tenga que ser un funcionario, hasta que no designan el pleno. En este caso, se ha traído a pleno esta propuesta y, por lo tanto, a partir de ahora se ha considerado que estáis como voz sin ser vocales, pero que os citaremos a todas las mesas de contratación. Pero había que hacer esa contratación antes del periodo, pues, os comprenderéis que esa contratación había que tenerla preparada para la feria. Por eso se convocó la mesa conforme a los requisitos mínimos de la ley de contrato. Gracias, señor alcalde, y buenos días a todos y todas las presentes. Yo iba en el mismo sentido. Efectivamente, según la ley, pues, hasta que no se componga la mesa de contratación, dice que no es que no tengamos que estar, sino que da la posibilidad a estar como se ha estado antes. Lo digo porque en la anterior legislatura pasó lo mismo y sí estuvimos. Entonces, ya que no hemos tenido acceso a esa información, a mí sí me gustaría tener la información del cómo se hizo, quién estaba presente, porque la transparencia es eso, estar todos los políticos presentes cuando se hace una licitación que supera, creo que superó los 40.000 euros. Gracias. Señor Rolando. Bien, buenos días a todos. En el mismo sentido, y siendo muy breve, en el mismo sentido que acaba de explicar el señor secretario, contestarte, señora Cruz, que el tema es el siguiente. La ley indica lo que acaba de explicar el secretario, que solo pertenecen a la mesa de manera nata el presidente y parte de los funcionarios. Y hasta que no trajéramos aquí este documento en el cual se aprueba que cada uno de los grupos tiene un político para que venga a esas mesas de contratación, no se podía invitar a nadie legalmente. Esa es la razón y el motivo. Se aprueba. No. Punto número 9. Dictamen de la Comisión Informativa de Promoción, Patrimonio Histórico y Cultura relativo a la ratificación de la Junta Gestora del Centro de Estudios Linarenses. Bueno, efectivamente, una propuesta de la Comisión de Informatía de dicha promoción de Patrimonio Histórico y Cultura donde se propone al Pleno, la celebrada el 3 de julio del 2019, ratificación de la mencionada Junta Rectora, reconociéndole su capacidad estadutaria para dirigir transitoriamente el Centro de Estudios Linarenses, que sea efectivo solo a partir del expirado del mandato o presentación de renuncia de la actual Junta Directiva en tanto se constituya el nuevo Consejo de Dirección del Centro de Estudios Linarenses. ¿Alguna intervención? Sí, gracias, señor presidente de la corporación. Buenos días a todos y a todas las personas que nos acompañan hoy al Pleno y buenos días a todos los concejales y concejalas. Nosotros vamos a dar favorablemente a este dictamen, pero nos gustaría compartir una reflexión y es que lo que se certifica hoy es que el CEL está en la UI, que no ha habido ninguna persona que ha querido optar al cargo que se ofertaba y por lo tanto se ha debido confeccionar esta Junta Rectora. Nosotros nos gustaría instar a la señora concejala de Cultura a que trabaje activamente en la búsqueda de una persona competente y con prestigio para que este trabajo que se desarrolló en el pasado mandato por parte de todos los grupos políticos que están en este Pleno, que estaban en aquel momento en el Pleno, puedan configurar una Junta Rectora y ha sido dotada un director académico y un director institucional de tal modo que este paso sea un paso solamente transitorio porque después de esto si no avanzamos desgraciadamente pues vendría la muerte del CEL. Buenos días a todos. Sí, efectivamente nos unen los mismos propósitos y los mismos anhelos. Es verdad que esto fue una situación que nos encontramos esta nueva corporación nada más llegar y usted conoce perfectamente que no hubo nadie que quisiera presentarse para la dirección del CEL. El documento que viene hoy viene perfectamente consensuado, han sido los propios consejeros del CEL los que así nos lo han pedido y créame que ya tenemos el viernes mañana un primer encuentro y convocaremos una reunión oficial la semana que viene para intentar cuanto antes buscar a esta persona hombre o mujer que reciba el respaldo del resto de consejeros para asumir la dirección del CEL. En cualquier caso la actividad que tiene programada el CEL hasta aproximadamente un año ya está perfectamente diseñada se está trabajando en ella no han sido pocas las reuniones que hemos mantenido con distintos consejeros porque uno u otro van a liderar distintas actividades en lo que está en este año en funciones que se suponen que tienen que estar ojalá que sea muchísimo menos tiempo y créame que esto lo amamos mucho lo queremos mucho y no nos podemos permitir que una institución tan prestigiosa que tanto bueno ha traído a esta ciudad y a la cultura de esta ciudad no nos podemos permitir el lujo de perderla créame que vamos a trabajar en ello y le invito a que colabore con nosotros y cuanto considere necesario aportarnos no será tenido muy en cuenta muchas gracias muchas gracias de acuerdo todos punto número 10 dictamen de la comisión informativa de contratación administrativa y patrimonio relativo a la designación del responsable del contrato de concesión del aparcamiento subterráneo plaza de la constitución si es dar cumplimiento a uno de los requisitos que establece la propia ley de contratos y el propio pliego de cláusula administrativa en su cláusula 24 que el pleno como fue el órgano en el que adjudicó el contrato pues tiene que designar al responsable para el seguimiento de ese contrato que se designa la técnica doña Laura Ruiz Sánchez técnica del área de servicios se aprueba punto número 11 dictamen de la comisión informativa de medio ambiente y ordenación territorial sobre aprobación provisional de la innovación número 10 del PGU de delimitación del sistema general supermunicipal de infraestructuras en suelo no urbanizable para el tratamiento de residuos complejos del RS Guadiel bien esta es una propuesta que tras ser reenviado a las distintas administraciones y ahí habiendo subsanado la documentación exige un nuevo acuerdo de aprobación provisional así consta el informe favorable de este secretario a la aprobación que dice lo siguiente aprobar de nuevo provisionalmente el documento urbanístico de innovación número 10 fechado en julio del 2019 donde también se integra el estudio hidrológico e hidráulico anexo de justificación de condicionado anexo de la estación y del estudio de impacto ambiental esta innovación tiene por objeto delimitar el área que alberga un nuevo sistema general supermunicipal de infraestructuras del consejo residuo complejo residuo sólido Guadiel ubicado en el polígono número 2 del catástrofe de Rútica con una extensión aproximada de 569.000 metros cuadrados para ello se ha incluido en anexo el artículo 162b de la norma urbanística todas aquellas exigencias que pedían las distintas administraciones que vienen perfectamente detalladas en la propuesta del dictamen segundo requerir a través de la comisión provincial de coordinación urbanística la emisión de los informes nuevamente de ratificación a estas incorporaciones en el texto requerir a confederación ideográfica del Guadalquivir que emita nuevo informe de ratificación a las apreciaciones indicadas en este texto que se aprueba y cumplir los mencionados trámites elevar el expediente para su correspondiente trámite y aprobación definitiva si procede de acuerdo punto número 12 propuesta de la comisión informativa de medio ambiente y ordenación territorial sobre aprobación provisional de la modificación del PGU en el ámbito de la zona industrial polígono de los carreres en relación con este expediente viene a decir lo siguiente que en el año 2013 fue emitido informe favorable al texto de modificación de la zona industrial polígono general de una extensión aproximada de 639.495 metros cuadrados que ha habido también informe emitido por las diversas administraciones que se le ha remitido el expediente y a definitiva se plantea una aprobación nueva provisional donde se incorporan todas las diversas indicaciones hechas por las administraciones que tienen que informar entonces aprobar de nuevo provisionalmente esta innovación número 13 del plan general de la nación urbana promovida por el propio ayuntamiento y continuada la documentación elaborada por unidad técnica de arquitectura y urbanismo del ayuntamiento desde julio del 2019 y relativo al ámbito en concreto el continuo de la medicación del siguiente bueno por la adquisición de un sistema bueno viene perfectamente detallado las modificaciones cuál es el objetivo que se perseguía segundo requería a través de la comisión provincial de coordinación la emisión del informe de ratificación de esta de esta aprobación especialmente por la administración hidráulica andaluza requería la confesación hidrográfica del cuaderno que emita informe de ratificación donde se incorporan su exigencia en el texto y recibido todos los informes remitir a la dirección general del territorio y urbanismo de la consejería de fomento infraestructura y ordenación territorial una copia para que sean con las correspondientes tramitaciones elevado al consejo consultivo andalucía y una vez emitida el consejo consultivo su dictamen se apruebe definitivamente de conformidad con los artículos 32.4 y 36.2 c apartado segundo de la ley de ordenación urbanística de andalucía de acuerdo punto número 13 dictamen de la comisión informativa de economía y hacienda sobre aprobación del expediente de modificación de créditos 29 barra 2019 denominado intereses de demora bien en el expediente obra informe de intervención y la propuesta viene a decir que aprobar una modificación presupuestaria la 29 de 2019 mediante suplemento de crédito denominado intereses de demora financiado con baja de crédito en el área de gasto de deuda pública por un importe de 179.000 euros conforme al siguiente detalle viene especificado el prestado de ingresos que se incrementan intereses de demora 179.000 euros y estado de crédito que se minoran intereses de cobertura y amortización de préstamos proceden de su tramitación de acuerdo con el artículo 177 de la ley de haciendas locales respecto a la sujeción a los mismos trámites y requisitos de un presupuesto será en sí mismo de aplicación las normas sobre información reclamación y publicidad establecida en el artículo 169 de dicho texto legal de acuerdo punto número 14 dictamen de la comisión informativa de economía y haciendas sobre aprobación del expediente de modificación de créditos 37 barra 20 19 denominado canon mejora hidráulica y mantenimiento de parques y jardines bien el expediente igualmente obra el informe del control financiero permanente emitido por el señor interventor y se proponen los siguientes acuerdos aprobar la modificación presupuestaria 37 2019 mediante suplemento de crédito denominado canon mejora hidráulica y mantenimiento de parques por un importe de 159 418 con 30 financiado con la baja de crédito en el área de gastos 9 y 4 conforme al siguiente detalle ingresos que se incrementan canon de mejora hidráulica y conservación de parques y jardines piñeda y blas infante imputado de gastos que se minoran servicio de transporte urbano liquidación favor en el año 2018 servicio de transporte urbano devolución de pie retribución corporativo sueldo de personal eventual seguridad social y asistencia a concejales con los mismos trámites del artículo 177 y 169 de la ley de haciendas locales de acuerdo punto número 15 dictamen de la comisión informativa de economía y hacienda sobre prórroga del convenio con la federación de asociaciones de vecinos y milice bueno pues se propone al pleno propuesta bien informada por concejala y por el señor interventor que dice lo siguiente aprobar la prórroga del convenio por el que se regula la subvención nominativa a la federación de asociaciones de vecinos y milice por un importe de 14.500 al objeto de confinanciar sus gastos de mantenimiento y actividades de representación culturales y formativa que consta en el ejercicio para el presupuesto 2019 que como anexo se acompañan viene aquí el anexo el convenio de acuerdo el punto número 16 lo dejamos bueno sobre el punto 16 señor presidente ruego que sí el punto número 16 lo dejamos encima de la mesa porque falta un informe jurídico por emitir y se deja para el próximo pleno próximo pleno punto número 17 dictamen de la comisión informativa de economía y hacienda sobre justificación de subvenciones grupos políticos municipales 2018-2019 CILUS bien ya he puesto el mismo orden pero el mismo punto pero sobre el año 2018 el dictamen es el siguiente aprobar la justificación de subvención 2018 otorgada al grupo municipal CILUS por un importe de 11.003.09 euros estimar que 40.36 de gastos financieros acreditados corresponde a la subvención de 2016 autorizar el pago de la subvención en 2019 conforme a lo establecido en el artículo 5.2 del reglamento sobre régimen financiero de gestión y justificación de la dotación económica de los grupos municipales y considerar como importe a justificar 2019 la cuantía de 17.577 con 0.1 conforme al siguiente detalle viene detallado los saldos y los ingresos en la propuesta bueno perdón y la del 2019 señor alcalde y respecto al 2019 se propone lo siguiente aprobar la justificación de subvención 2019 otorgada al grupo municipal CILUS por importe de 8.394 con 18 y aprobar el reintegro de 217 con 19 por justificación insuficiente según el informe de intervención lo único indicado señor presidente que CILUS habrá que aclararlo porque es hasta el grupo era hasta las elecciones a partir de aquí es CILUS eso hay que aclararlo en la propuesta no sé que viene CILUS es que el 2019 aprobar la justificación de subvención 2019 vale ya está lo voy a ponerlo habrá que añadirlo ¿no? señor Palacio sí buenos días señor presidente de todos nosotros aquí evidentemente ya lo está diciendo el secretario tenemos una confusión que creo que la mayoría de la ciudadanía la debe de tener porque le pregunto a los servicios técnicos desde enero del 19 hasta las elecciones el grupo municipal los representantes que había en esta corporación eran CILUS o era CILUS CILUS con S ¿verdad? es que no entendemos vamos a lo mejor esto no puede responder el señor Brice en el mes de abril me parece que fue CILUS dice que va a donar 4.300 y algo de euros a Cáritas correspondiente al dinero que le sobra por una buena gestión de su grupo municipal CILUS entonces no entendemos que si es que está donando un dinero que no le corresponde o es que está haciendo publicidad de un partido que todavía no tenía representación no sé si esto nos lo pudiera explicar de alguna forma buenos días buenos días buenos días ahora buenos días a todos los presentes en relación a la al punto que nos atañe en este en este pleno relativo a la justificación de las cuentas de CILUS del grupo municipal extinto como usted bien sabe pero bueno aprovechan a ver si pueden seguir de alguna forma sembrando dudas o incertidumbres en materias que usted no puede conocer lógicamente puesto que no era concejal en la corporación en la que se está justificando esto mire la fecha a la que se refiere este expediente este expediente se refiere a un grupo municipal extinto y se tramita una justificación que a diferencia de por ejemplo el grupo municipal socialista nosotros empezamos a realizar sin que nadie nos lo requiriera ¿qué quiere decir esto? que cuando empieza la corporación pasada mientras otros partidos utilizaban el dinero público pues para financiar comidas hoteles en fin una serie de cosas que si ustedes quieren ahora en el siguiente punto podemos abundar y si no quieren pues siempre está ahí es algo que siempre pues podemos abundar en cualquier momento es buen momento para hablar de esas cosas nosotros decidimos que era saludable ya que éramos un grupo municipal nuevo de reciente cuño actuar de una forma distinta la forma era que todos los gastos que produjera el grupo municipal se fiscalizaran entonces recuerdo en 2015 que primero intentamos reducir las subvenciones eso nos produjo que por ejemplo el personal eventual de nuestro grupo se nos castigara sin él hasta a nosotros y a ciudadanos también se nos castigara sin él hasta diciembre de ese mismo año recuerdo que no se pagaban las subvenciones era como una forma de castigo es interesante revisar las actas de esos plenos se los recomiendo porque como usted no estaba aquí no es ningún reproche simplemente una observación o un humilde consejo por otra parte recuerdo también que finalmente conseguimos que se rebajaran de 185.000 euros que se comían los partidos nadie sabe muy bien en qué algunas cosas si las sabemos conseguimos que se rebajara a 140.000 fue ya una rebaja importante y sobre todo como digo empezamos a justificar que es lo que ocurre que cuando empezamos a justificar nosotros pues con buen criterio el ayuntamiento decidió bueno reglamentemos esto que no vaya esta gente por su cuenta y que justifiquen todo y de esa justificación pues me remito a los informes de intervención en los que hay una frase por ahí que me gustó mucho en un informe que decía que era justificación indubitativa es decir que no hay duda de que lo tenemos todo justificado bien justificado y conforme a derecho y hay otra frase respecto a estos asuntos también hay un certificado de secretaría general que certifica mi pertenencia es que mis dos compañeros no estaban en la corporación anterior ellos no no pertenecían al grupo municipal hay un certificado de secretaría en el que indica que claro que pertenezco lo digo porque ya intentaron esta arbucia hace unos meses entonces pues yo consideré que lo más adecuado y por seguridad jurídica de todo el mundo también de los que nos intentan atacar no vaya a ser que le salga caro el ataque entonces dije bueno bien que se certifique ahí está el certificado de secretaría y no hay mucho más que añadir y respecto a esto del grupo municipal y de la subvención hay una frase que me decía el otro día un amigo que es que la ciencia no necesita tu opinión pues pasa lo mismo con los informes económicos los informes económicos no necesitan su opinión no lo tome como una ofensa quiero decir que las cosas son lo que son y no son lo que uno quiere que sean yo entiendo que hay partidos que pueden querer que las cosas sean una realidad distinta entonces como esa realidad no es alterable lo único que pueden hacer es lo que están intentando hacer intentar sembrar dudas donde no las hay muchas gracias si señor Javier Brice sinceramente es que no nos ha contestado la pregunta que hemos hecho o sea usted está hablando de transparencia y tal que me parece genial creo que no hay de los que estamos aquí presentes podemos estar en contra de la transparencia y creo que que todos nos comprometemos a actuar de esa manera lo que ocurre es que usted sale además por cierto con Javier Hernández con su compañero en una fotografía sentado con Caritas diciendo que va a donar el dinero del grupo político Silu Linares que no existía por lo que dicen los informes técnicos va a donar cuatro mil trescientos y pico a Caritas correspondiente al ejercicio dos mil diecinueve y aparece además con el logotipo de Silu aquí la S se ha caído entonces claro eso es lo que nos hace dudar a la hora de poder aprobar un punto de este orden del día si ese dinero que dice usted que va a donar porque ha hecho una buena gestión que me parece genial que haga una buena gestión pero es que lo está diciendo como Silu entonces esa es nuestra pregunta si es Silu o es Silu es que es algo que no aclara es decir que me parece muy bien la opinión es de verdad mire usted la ciencia usted es de ciencia igual que yo y las opiniones bueno algunas veces ayudan otras veces no pero es que esto no es cuestión de ciencia esto es cuestión de dar explicaciones para eso están los plenos y no solo la explicación que le pedimos es que si en el año 2019 era Silu que porque se hizo público que iba usted a donar un dinero de Silu con la sigla de Silu esa es la pregunta que le hacemos es fácil de contestar mire de lo que haya con permiso del presidente con lo que haya en una nota de prensa en un periódico nosotros no podemos controlar eso el dinero del grupo municipal yo lo que le digo es que se que se remita a los informes a lo que no tiene no sé si me ha entendido antes a lo que no tiene opinión que se remita a ello que está todo bien de verdad muchas gracias bueno pues señor presidente disculpe con su permiso creo que ha quedado bastante claro la ciudadanía ahí está la lombia comunicación para que puedan hacerse eco del tema que no se da una explicación es decir dijo que iba a donar a donar con la sigla Silu un dinero a Caritas que suponemos que no se ha hecho por el informe de intervención no aparece bueno pues no sé tendrá que dar una explicación a los ciudadanos y a nuestros amigos queridos de Caritas gracias terminamos con esta intervención por favor con el permiso del presidente solo indicar que el rechazo a lo que nos correspondía de subvención del 19 como grupo municipal y nuestra propuesta de que sea donado a Caritas Costa en el expediente tiene número de registro y me parece tremendo que por ignorancia supina se ponga en tela de juicio muchas gracias señor Campos sí muy brevemente señor presidente le solicito a los señores concejales que no me corten mi intervención yo también sé hacerlo pulsando el botón vale entonces le solicito que no vuelva que no vuelva a suceder a los concejales que me van a interrumpir una cuestión muy sencilla que yo le transmito le pregunto al secretario ¿quién es la persona que firma esa justificación señor secretario? este expediente es que lo transmitan desde intervención no costa nada más que la propuesta y eso pregunten a intervención es que este expediente viene de intervención solamente digo que debe declararse y así se debería introducir en el pleno hasta el final del mandato por el cambio de denominación del grupo ya está pues señor interventor le hago usted la pregunta ¿quién es la persona que firma esa justificación? solicito al señor secretario que conste en acta que el único concejal de CILU fue quien firmó ese informe una cuestión de forma solo los concejales no firmamos ningún informe me remito a las mismas palabras por ignorancia nos generemos dudas los informes los firman los empleados públicos ¿vale? muchas gracias señor Fernández sí no pensaba yo lo iba a hacer de otra manera pero yo solicito un informe porque esto es una diatriba y como la ciencia parece que está allí y la ignorancia supina está en el resto del mundo pues que el señor secretario sea quien informe sobre esa cuestión y que haya un informe del departamento jurídico y así no será dime ni directa ni me contesta ni me contesta sino que será un técnico ya sabemos quién firma lo que haya que decir sobre el tema quién informa y además con el conocimiento de causa y administrando ley ¿no? que es de lo que se trata ni más ni menos por aquello de la transparencia que ha lucido siempre el señor el señor Brie ¿de acuerdo? una petición que hago desde el grupo y si además se suma pues dirimimos este tema que haya un informe jurídico responsabilizándose de que esa es una situación legal como en otros casos os padecido de otras cuestiones fíjese usted Costa y Nasta ¿alguna intervención más? pues procedemos a votar ¿votos a favor? votos en contra ¿votos en contra? ¿atenciones? que he dejado claro que consta en acta la solicitud de ese informe y el señor secretario emitirá ese informe. Punto número 18. Dictamen de la Comisión Informativa de Economía y Hacienda sobre justificación de subvenciones de grupos políticos municipales 2017, 18 y 19 PSOE. Señor presidente, las propuestas para el año 2017 respecto a la subvención dicen lo siguiente. Aprobar la justificación de subvención 2017 otorgada al grupo municipal PSOE por importe de 5.232. Autorizar el pago de la subvención 2018 al grupo municipal del PSOE conforme a lo establecido en el artículo 5.2 del reglamento sobre el régimen jurídico y financiero de dotación económica de los grupos municipales por un importe de 47.433,33. Considerar como importe a justificar en el 2018 la cuantía de 113.411,58, conforme se indica en el informe de intervención. Y que el pago del importe de vengado correspondiente a la subvención 2018 se condicione a la aprobación de la justificación 2019. Respecto al ejercicio 2018, la propuesta es lo siguiente. Aprobar la justificación de la subvención 2018 otorgada al PSOE por un partido socialista europeo español por un importe de 49.453,14 euros. Autorizar el pago de la subvención 2019 a dicho grupo conforme a lo establecido en el artículo 5.2 del reglamento y justificación de la dotación económica a los grupos municipales a 22.133,33. Considerar como importe a justificar en el 2019 la cuantía de 86.091,78, conforme se indica en el informe y que el pago del importe de vengado correspondiente a la subvención 2019 se condicione a la aprobación de justificación. Bien, y respecto al 2019, primero, aprobar la justificación de subvención 2019 otorgada a este grupo municipal por importe de 15.988,44. Segundo, declarar que no procede la aprobación de la concesión de subvención correspondiente al ejercicio 2018 2019 y tercero, aprobar acuerdo de reintegro por importe de 536.067 correspondiente a las subvenciones al grupo municipal de dicho partido respecto al mandato 2015-2019, conforme a lo establecido en el artículo 5.2 del reglamento sobre régimen financiero y de gestión y justificación de la dotación económica. Señor, un momento. Señor presidente, en la propuesta esta última de 2019 veo que hay una cierta contradicción, porque dice declarar no procede la aprobación de la concesión de subvención correspondiente al ejercicio 2018-2019. Y antes ha ido diciendo aprobar las subvenciones. ¿Alguna intervención? Sí, pues sí, redunda un poco en lo que dice, en lo que acaba de decir el señor secretario. Nosotros hemos encontrado una serie de contradicciones en estos informes. Le adelanto que nuestro voto va a ser negativo a esta propuesta, si se somete a votación, porque nuestra propuesta de luego es que se quede encima de la mesa, que se haga ese mismo informe jurídico que se le demandaba hacia el grupo de CILUS, que efectivamente se fiscalice adecuadamente y se supervise adecuadamente cada una de las facturas que hay en la justificación del grupo del PSOE durante los años 2017, 2018-2019, a ser posible también del año 2015 y 2016, y que con ese informe jurídico nosotros podamos someter aquí ante la ciudadanía a votación este dictamen. Creo que sería lo más justo para la ciudadanía, entendiendo que estamos hablando de dinero público, y si usted como alcalde y como acaba de hacer hace un momento somete a votación un dictamen sin todos los informes, pues lógicamente nosotros votaremos negativo a ese informe. Hacemos un receso para consultar el tema y volvemos en cinco minutos. Bueno, si anuncia, lo digo ahora después, no hay problema. Te damos ahora. Sí, sí, no hay problema. Ahora después. Aunque no esté la señora Díaz, no, imaginamos que se incorpora enseguida. Bien, por no cortar el turno de intervenciones que habían pedido, en primer lugar el señor Fernández, luego la señora Portavoz, y luego el señor Campos. Señor Fernández. Sí, es una petición a los servicios técnicos también. Desde Linares I queremos las justificaciones de todos los grupos políticos. El más antiguo de esta corporación soy yo, del año 91, creo. Pues desde el año 91 quisiéramos tener las justificaciones de todos los partidos políticos que han pasado por este ayuntamiento. De todas las islas. Justificaciones de todos los partidos políticos. Queda recogida su petición. Señora Isaac. Gracias, señor alcalde. Bueno, después de los momentos de deliberación y consideración y atendiendo a las recomendaciones que se nos hace, que nos informan de que las cuentas del Partido Socialista están judicializadas. Es por lo que se ha decidido retirar este punto del orden del día para que lo informe es preceptivo y podamos ser capaces de recabar la información necesaria, por lo que se retiran del orden del día de esta sesión. Señor Campos. Sí, solamente por aclarar a la ciudadanía que, conceptualmente, las cuentas del Grupo Socialista no están judicializadas. Son otras cuestiones las que están judicializadas. De cualquier modo, ante el planteamiento que se ha hecho aquí de transparencia y que se viene hablando de ese concepto con una habitualidad que casi hace manito ya ese concepto y que prácticamente lo ha convertido en un concepto opaco en este ayuntamiento, tal y como hemos visto también en la página web del propio ayuntamiento, hay una cuestión que a mí me gustaría aclarar. En principio, me gustaría que fuese el señor secretario el que lo aclarase y, si no, pues lo haría yo. Y es que en los ejercicios 2018 y 2019, en la documentación que obra en nuestro expediente y también en el expediente que está a disposición de todos los concejales y concejalas y la ciudadanía de Linares, hay una cantidad que parece ser fue ingresada al Grupo Municipal Socialista. Me gustaría saber cuál es la cantidad, señor secretario. Le podemos facilitar posteriormente la documentación. El informe que pide, es que además este expediente no depende directamente de la secretaría. Lo que haya en el expediente lo podrán ustedes ver. Vale, pues dado que el señor secretario no tiene ahora mismo esa información en su poder, quizás lo podría tener el señor interventor si se encontrase presente en el pleno. A nosotros nos gustaría dejar claro ante la ciudadanía y ante los grupos municipales, dado que aquí también se ha sembrado una serie de dudas, una serie de manifestaciones que parece que tergiversan la realidad supinamente y que además también dejan en evidencia la honorabilidad de algunos miembros del Partido Socialista, me gustaría aclarar con prontitud y también con claridad que durante el año 2018 y 2019 el ingreso de la subvención que recibió el Grupo Municipal Socialista fue de cero euros. Cero euros. Muchas gracias. Señor Fernández. Es que me ha sorprendido la salida de la señora Isai diciendo que es que como las cuentas están judicializadas, ¿cómo puede decir usted esas cosas? Hace el PSOE. Hay cosas que no tienen nada que ver, son dentro del PSOE. Es interno del PSOE, no tiene nada que ver con todo eso que se está trayendo aquí. Y por cierto, si esas están judicializadas y así fuese, hipotéticamente así fuere, pues en ese caso a lo mejor todo lo que está pasando aquí es porque las cuentas de CILU pueden ser también judicializadas, pueden serlo, las suyas lo fueron pero tuvo más suerte los tribunales y las que puedan venir. Por lo tanto, no diga usted esas cosas, no sé qué confunde a la ciudadanía. Tiene nada que ver ciertas cosas. Si es que digan la verdad, si son transparentes, digan las cosas como son, para bien, para mal, te venga bien, te venga mal. Y ya está, sencillamente, pero no diga esa excusa porque traen las cosas sin madurar a este pleno, que a este paso vamos a perder medio pleno de puntos, de cosas en la mesa. Y encima saca pecho y dice que es que están judicializadas. Un partido socialista y una guerra interna. ¿Explico? Que obedece a otras cuestiones. No aprovechen eso porque, además, ya lo explico yo, las ruedas de prensa y todas esas cosas. Síganla usted y verá usted cómo no ha sido capaz de hablar con esa transparencia de la realidad. Y así es que lo único que le digo es que no busquen excusas sencillamente en aras de esa transparencia falsa. Todo hay que decirlo. Ahora, cuando acabe el pleno en el ruego y pregunta, haré también un ruego por ciertas comunicaciones y ya está. Pero no digan esas cosas, por favor. Le pido que hable con… porque si no, se polemiza. Ahora tenemos que decirle que eso no es así. Ya se lo acaban de decir. Yo se lo reitero. Y lo que sí les digo es que todas, todas, todas pueden ser judicializadas. Sin lugar a dudas. De ahí mi petición anterior. Señor Brice. Gracias, señor alcalde. Yo, en lo que respecta a asesoría jurídica, sí que hacer costar que se nos da traslado hace unos días de informe jurídico en el que se insta a la alcaldía a poner en conocimiento del Tribunal de Cuentas de España un posible ilícito contable en la contabilidad del Partido Socialista. Quiero decir, estos son hechos… Hace poco se estaba solicitando un informe jurídico. Pues, en este sentido ya está… Del Grupo Municipal. Del Grupo Municipal Socialista. No vienen las fechas en particular. Sí que viene de donde procede, que tampoco creo que sea materia de este pleno profundizar en ello, pero sí que indicar que existe una recomendación jurídica y una… y no insta, de hecho, a la obligación de poner en conocimiento el expediente y los hechos al Tribunal de Cuentas de España por la posible constitución de un ilícito contable. Señores, ya hemos dicho que vamos a dejar este punto para que se informe jurídicamente y yo me gustaría a ver si entre todos somos capaces de no perder el relato, ¿vale? Si vamos a terminar todos los planos hablando de dinero, los ciudadanos van a pensar que es que lo único que hacemos aquí es venir a hablar de dinero. Y creo que los 25 miembros de esta corporación a los que venimos es a trabajar por esta ciudad. Así es que podríamos intentar ser propositivos, decir lo que vamos a hacer o lo que estamos haciendo o lo que ya se hizo, que es de lo que se trata. Realmente estamos… Me decía alguien por la calle hace poco y seguramente más próximo a ustedes que a nosotros, que no debíamos de perder el relato. Y el relato es decir qué estamos haciendo cada uno por esta ciudad. Es decir, nuestro relato yo lo conozco, sé perfectamente cuál es, sé cómo estamos trabajando y lo hemos dicho en varios sitios con los padrones municipales para ver si somos capaces de quitar presión fiscal a los ciudadanos. Sé que estamos trabajando en poner un programa de ayudas, incentivos a las empresas, en un programa que permita crear empleo, en un programa que permita recuperar el talento. Sé que en esta ciudad van a ocurrir buenas cosas en los próximos años, en los próximos meses. Sé que se van… que vamos a tener el mejor showroom tecnológico que haya en esta provincia, el primer arena gaming que haya, el primer centro de realidad virtual. Todo eso va a ocurrir, se va a abrir el Caixa Zor. Y a mí lo que me gustaría es que todos los que estemos aquí estemos satisfechos de las cosas que van a ocurrir y que propongamos cosas buenas para esta ciudad. De verdad, esto a mí no me parece normal. Hemos dicho vamos a dejarlo para la próxima. Vamos a dejarlo para la próxima. Vamos a dejarnos de decir y tú más porque, como en alguna intervención se ha hecho, si sí, si podemos seguir hablando de si se judicializa, si no, si tú has gastado más, si tú has gastado menos. De verdad, no creo que al ciudadano le interese todo esto. Al ciudadano le interesa si vamos a mejorar su vida o no vamos a mejorar su vida. Es lo único que le interesa. Entonces, por favor, podemos pasar ya de este punto que hemos dicho que lo vamos a llevar a la próxima con los informes correspondientes y pasamos al siguiente. Se lo pido encarecidamente. Yo lo de terminar cada pleno hablando de dinero y de tú más no termino de entenderlo. No creo que eso al ciudadano le importe un comino. El ciudadano quiere saber si tenemos cosas que proponer para mejorar esta ciudad. Y estoy convencido de que los 25 que estamos aquí tenemos un montón de cosas que proponer. Por favor, ya hemos dicho que esto se deja. Vamos a dejarlo estar. Yo, si quieren, le sigo dando la palabra a todo el mundo. Pero lo podemos hacer eterno porque vamos a estar por alusiones hasta las dos de la tarde. Y no tiene ningún sentido cuando ya todo el mundo ha dejado clara su propuesta. Así es que, por favor, pasamos al siguiente punto porque ha quedado claro que esto será en el próximo pleno. Así es que me perdonen ustedes. Yo prefiero no dar más intervenciones. Es potestamía porque ya le he dado intervención a todos. Y luego, si quieren robo y preguntas, digan lo que quieran. Por favor, muchas gracias. Señor alcalde. Se deja sobre la mesa, como hemos manifestado, para el próximo pleno y con los informes correspondientes que faltan. En el pleno sucedió que usted intentó quitar la palabra a un concejal y finalmente le dejó hablar. Yo creo que la potestad que no asiste a cada uno de los concejales está en igualdad de condiciones a la hora de poder exponer nuestro argumento. Señor Campos, perdóneme. Hemos hablado, le he dado la palabra a usted, a usted, a usted. Si no es cuestión de quitar palabras, no empecemos de verdad con la… Que yo no quiero quitarle la palabra a nadie. Que si quiere usted nos tiramos aquí hasta las tres de la tarde. Y lo que le quiero decir es que esto no tiene sentido. Ya han dicho lo que quieren. Allí han dicho lo que quieren. Aquí también. Lo han dicho todos. Si usted quiere ahora en robo y preguntas, interviene. Pero que ya hemos expuesto todo y hemos dicho, hemos hecho un receso, hemos dicho que lo dejamos para la próxima. De verdad, no tiene ningún sentido. Usted ahora quiere aclarar algo. Dije usted en robo y preguntas que es que el señor alcalde no le ha dado la palabra. Perfecto. Déjalo. ¿Quiere que usted que coste en hasta que no le ha dado la palabra? Pues muy bien, que coste en hasta. Pero yo vuelvo a insistir. Creo que esto no nos lleva a ningún sitio. Que lo que nos lleva a un sitio es que nos volvamos todos propositivos y vamos a hacer cosas por la ciudad. Y si no, seguimos hablando de si tú te judicializas, si tú no, si tú más y tú más. Entonces, me perdona, pero yo prefiero pasar al siguiente punto del orden del día. Vale, pues muchas gracias. Muchas gracias, señor alcalde. Ahora en robo y preguntas tomaré la palabra. Lo que sí le ruego con la relación es que esta usurpación de palabra proceda siempre en cada una. No es una usurpación de palabra. Señor Campos, si usted cree que eso es así. Dar cuenta de la relación de decreto y resoluciones de la alcaldía desde la última sesión ordinaria celebrada. Pues esa es la relación que lleváis. Dentro de esa relación, por la propia disposición del reglamento del ROF, dio cuenta de… está en la relación, pero es el decreto sobre el cual delegaba el alcalde todo lo que es del cementerio municipal a favor del concejal delgado de área de salud, deporte y consumo, don Pedro Andrés Cintero Naranjo. Y luego el decreto también de alcaldía, nombrando al personal eventual que se designó, que se estableció por parte del pleno y los de… bueno, personal eventual y de confianza de todo lo que se aprobó en pleno. Se aprueba. Punto número 20. Moción del Grupo Municipal PSOE por la mejora de servicios ferroviarios en la provincia de Jaén. ¿Qué viene? Señor Campos. Muchas gracias de nuevo, señor presidente. Haciendo uso de sus palabras hace un momento y nuestra intención propositiva de mejorar la ciudad y mejorar también en la medida de nuestras posibilidades en nuestra comarca, nuestro futuro industrial y también el futuro industrial de la provincia de Jaén, traemos hoy aquí esta moción. Antes de pasar a los acuerdos a los que dictamos, estaría bien hacer una reflexión sobre la situación que nos ha llevado en materia ferroviaria a la situación de desamparo también y de pérdida de trenes en la estación de Linares Baeza y también en otros puntos de la provincia de Jaén. Quiero agradecer al comité de ADIF, al comité también de empresa de Renfe, la aportación de datos e información que nos ha valido para hacer esta moción. Y es que la cronología del siglo XXI es absolutamente clara para entender cuál es la situación de la estación de Linares Baeza. Vamos a retrotraernos unos años para entender que entre el año 2000 y el año 2007 se redactó un plan de infraestructuras cuando gobernaba el presidente, el señor Arnás del Partido Popular, por el cual se matizaban algunas de las cuestiones que nos llevan a la situación real en materia ferroviaria en la provincia de Jaén y algunas incluso en cuestiones de actualidad absoluta. Por ejemplo, el tren a Granada, el conocido como AVE a Granada, se redactó en este plan de infraestructuras, como digo, entre los años 2000 y 2007. El tren de Granada pasaría por Antequera y Córdoba y sería denominado e inversionado como un AVE. Otro tren que también está relacionado con la estación de Linares Baeza, el tren de Almería, iría a Madrid por Murcia y también se trataría en esta ocasión de un AVE. Hay que recordar que el Partido Popular apostó por el corredor mediterráneo con una inversión fijada en cerca de 70.000 millones de euros frente a los 5 millones de euros que invirtió en el corredor central que tanto interesa al desarrollo de nuestra comarca, de nuestra ciudad y de nuestra provincia. El tren de Jaén, el que pasa precisamente por la estación de Linares Baeza hacia Madrid por Alcaza de San Juan, estaba preparado en ese plan de infraestructuras del señor Aznar, del Partido Popular, con una única vía que solo tendría la consideración de alta prestación, no altas prestaciones y con una velocidad máxima de 220 kilómetros hora. Sin embargo, en el año 2008 entró a gobernar el Partido Socialista y entró a gobernar el presidente Zapatero. Él hizo un nuevo PEIT, un nuevo plan de infraestructura que tenía un objetivo claro para nuestra provincia, arreglar el de parajuste que el Gobierno del Partido Popular había llevado a cabo con la infraestructura ferroviaria en la provincia de Jaén. Se mantenía el eje Jaén-Linares a Madrid, pero en este caso y votado por unanimidad en el Congreso de los Diputados, es decir, Izquierda Unida, el PP y el PSOE, a propuesta precisamente de los diputados del PSOE, aprobaron una moción dentro del plan Activa Jaén, por el que había una serie de objetivos que se cumplieron. En primer lugar, la red de Jaén se convertiría en una red completa de doble vía. Las altas prestaciones serían el concepto por el cual se dirigiría toda la red ferroviaria provincial y se alcanzaría a una velocidad máxima de 250 kilómetros hora para llegar a Madrid. Una inversión completa de 300 millones de euros. Quiero volverlo a repetir, una inversión completa en la provincia de 300 millones de euros que efectivamente se ejecutaron. Del mismo modo, este plan reforzaba la conexión de Córdoba y Sevilla. Y también se compraron nuevos trenes, nuevos trenes que durante el Gobierno del Partido Popular, pues desgraciadamente nunca se mejoraron. Una inversión de 84 millones de euros que permitieron el incremento de servicios con la parte occidental de Andalucía, en concreto tres nuevos trenes a Sevilla y un nuevo tren a Madrid. Cuatro nuevos trenes que comunicaban esta parte de la provincia con la Andalucía occidental. Pero llegó Mariano Rajoy. ¿Y qué hizo Mariano Rajoy? Pues vamos a verlo con tranquilidad. En el año 2013, Mariano Rajoy eliminó dos servicios de Linares a Granada, los dos servicios diarios que existían en horario diurno entre Linares y Granada. Se perdió, por tanto, la conexión diaria con la capital de la provincia de Granada. Y en el año 2015 eliminó el tren hotel Granada-Barcelona. Se perdió la conexión absoluta con Granada. Desde el año 2015, Linares Baezas no tenía ninguna conexión con la provincia granadina. En infraestructuras también hizo algunas cosas, mejor dicho, no hizo algunas cosas el señor Rajoy. Paralizó todos los tramos de altas prestaciones en la provincia de Jaén y la inversión completa del Gobierno de Mariano Rajoy en la provincia de Jaén fue de cinco millones de euros en mantenimiento. Lo repito, cinco millones de euros frente a los más de 300 millones de euros que se invirtió durante el plan Activa Jaén, durante el Gobierno de Zapatero en la provincia de Jaén. Cinco millones frente a 300 millones de euros. Pero más aún, hizo algunos cambios dentro del plan. Por ejemplo, suprimió la doble vía y al suprimir la doble vía, solo hay un tramo de doble vía en la provincia de Jaén, precisamente entre Badollano y la estación de Linares Baeza, suprimió la convivencia entre los trenes de mercancías tan importantes para el desarrollo industrial de nuestra comarca, especialmente de Linares, especialmente de la factoría de Santana y suprimió la convivencia, como digo, de las mercancías con los trenes de viajeros. Como todo el mundo sabe, en mayo de 2018, Pedro Sánchez accedió mediante una moción de censura al Gobierno de España. Una moción de censura que no viene al caso aquí a ahondar en por qué se produjo, pero sí a ahondar en qué se ha hecho desde este año. Bueno, pues en primer lugar se creó un grupo de trabajo. Un grupo de trabajo que apoyó la diputación al unísono con los votos de todos los grupos, en aquella ocasión Izquierda Unida, Partido Popular y a propuesta del PSOE, en la que iba a participar la diputación provincial de Jaén, Renfe y Adiz a nivel nacional. Y, en segundo lugar, el Gobierno ha asumido las conclusiones de un documento, este documento que tengo yo aquí en la mano, la situación del ferrocarril y propuesta de mejora de servicios ferroviarios en la provincia de Jaén. Un documento que redactó el Consejo Económico y Social. Hace un momento hemos aprobado aquí la pertenencia de dos miembros de este pleno al Consejo Económico y Social y que se aprobó también por unanimidad. Una unanimidad que fue aprobada, como digo, en el pleno del 25 de octubre del año 2017. Desde entonces el CES ha mantenido reuniones con los diferentes grupos parlamentarios. En concreto ha mantenido reuniones con el grupo parlamentario de Izquierda Unida Podemos, con el grupo parlamentario del PSOE y también con el grupo parlamentario de Ciudadanos. Los tres grupos parlamentarios se han mostrado favorables a este documento y a las propuestas que aparecen en este documento. Sin embargo, el Partido Popular no quiso saber nada ni de este documento ni tampoco de las propuestas. Es por ello que nosotros hacemos autocrítica sobre ese documento, pero también hacemos autocrítica sobre otras cuestiones que incumben a la ciudad de Linares. Y es que tenemos que analizar qué es lo que hizo la Junta de Andalucía con respecto a materia ferroviaria con Linares. Nosotros del PSOE sabemos hacer autocrítica y lo digo con claridad, lo digo con claridad porque están los medios de comunicación y luego habrá alguien que diga que no hacemos autocrítica. Voy a volverlo a repetir. Nosotros del PSOE hacemos autocrítica. Lamentamos, lamentamos profundamente y censuramos la paralización durante algunas ocasiones del ramal ferroviario Linares-Badollano. Siento si a alguien le estoy quitando la argumentación que iba a utilizar. Nosotros del PSOE lamentamos y censuramos la paralización del ramal ferroviario Linares-Badollano. Sin embargo, hay que dejar claro también algún dato relativo al ramal ferroviario Linares-Badollano. El PSOE en ese periodo invirtió en el ramal desde el año 2008 30 millones de euros. He hablado antes de 300 millones de euros de inversión en materia ferroviaria para toda la provincia. He hablado también de 5 millones de euros durante el gobierno de Mariano Rajoy para toda la provincia y de 0 millones de euros durante el gobierno de Aznar. Este presupuesto ejecutado ya multiplica por 6, solo los 6 kilómetros que hay desde Badollano hasta la factoría de Santana, multiplica por 6 la inversión total del gobierno central de Aznar y de Mariano Rajoy en nuestra provincia. Solo 6 kilómetros multiplican por 6 la inversión de 12 años de gobierno de la derecha en España en nuestra provincia. Y es por ello que nosotros traemos aquí una serie de acuerdos. Una serie de acuerdos que además fueron aprobados, excepto uno que hemos aportado a esta moción, en el último pleno de la Diputación Provincial de Jaén. El primero de los acuerdos es instar a todas las instituciones nacionales, regionales, provinciales y locales a que establezca una estrategia común de defensa del ferrocarril en la provincia de Jaén. Una estrategia común en materia de ferrocarril en la provincia de Jaén. Y especialmente a la Diputación de Jaén, ya que tiene abierta un grupo de trabajo, como he dicho antes, entre la Diputación, Renfe y Adif, que permita presentar las conclusiones de las mismas al Ministerio de Fomento, cuando se constituya el nuevo Gobierno de la Nación y así se puedan implementar las mejoras ferroviarias a corto, medio y largo plazo en el dictamen del Consejo Económico y Social. En segundo lugar, confluir todas las reivindicaciones de mejoras ferroviarias en las propuestas del dictamen de la situación del ferrocarril y propuestas de mejora de servicios ferroviarios en la provincia de Jaén del CED, de este documento que he enseñado hace unos momentos, ya que fueron aprobadas por unanimidad y consenso de todo el tejido económico y social de la provincia de Jaén y del cual forman parte los consejos económicos y sociales de los diferentes planes de estrategia de la provincia. En tercer lugar, solicitamos a la Consejería de Fomento de la Junta de Andalucía la finalización y puesta en marcha del ramal ferroviario Linares-Badollano, para la conexión con el corredor central de esta ciudad y, especialmente, con el Parque Empresarial del Niarejo. Esto es importante porque, como he dicho anteriormente, el Gobierno del PSOE invirtió y financió 30 millones de euros en este ramal ferroviario y, sin embargo, pese a los anuncios reiterados por parte del nuevo Gobierno de la Junta de Andalucía, actualmente no se ha ejecutado ni un solo euro de inversión que no estuviese comprometido por el anterior Gobierno. De hecho, en los presupuestos de la Junta de Andalucía no aparece reflejada esa inversión como tal, aparece dentro de las inversiones generales. Y, por último, el último punto es dar traslado el presente acuerdo de Gobierno al Gobierno de España, a la Junta de Andalucía, a la propia Diputación de Jaén, al Ministerio de Fomento y al Consejo Económico y Social de la provincia de Jaén, que, como he dicho antes, recoge todas las inquietudes sociales, económicas e industriales de nuestra provincia. Muchas gracias. Antes de pasar a la intervención, dos aclaraciones, señor Campos. Una, antes ha dicho que se me había pasado, que alguien le había cortado el micro. No ha sido verdad. Lo único que puede cortar el micro soy yo y yo no he tocado aquí. En la otra vez me pasó algo más con alguien de allí y me dijo lo mismo. Vamos a pensar que es que a veces esto no se queda porque yo no le doy al botón rojo y, si yo no le doy al botón rojo, nadie le corta el micro. Perdón, señor alcalde, no se lo he dicho a usted. No, no, he dicho a los concejales. En general… Si quiere lo pongo en práctica ahora cuando esté hablando uno. Sé que me ha cortado el micrófono porque lo he visto. Muchas gracias. En teoría solo lo puedo hacer yo. Otra cosita más. No hemos aprobado hoy la pertenencia al CES, sino la pertenencia a la Fundación Estrategia. Entonces, me imagino que, como todos quieren intervenir, pues si les parece empezamos… Vamos, me imagino que quieren intervenir todos sobre este punto o pasamos a votar directamente. Carmelo, empezamos. Vale. Buenos días a todos y gracias. Lo primero, Izquierda Unida obviamente va a votar a favor de esta moción porque siempre hemos defendido el transporte público y, además, vemos cómo se necesita mejorar el tren de alta velocidad. No el AVE, sino el tren de alta velocidad o de velocidad alta, como se le llama, porque al final es un transporte más inclusivo y sostenible. También lo que vemos es que deberían de reivindicarse al final todas las reivindicaciones que lleva la plataforma en defensa del ferrocarril a nivel estatal. Yo, personalmente, estuve en una de las reuniones de esta plataforma en Bruselas cuando Izquierda Unida, junto a Comisión Obrera y la plataforma Toda Una por Linares, fuimos a Bruselas para reivindicar ciertas mejoras para Linares y entre ellas una de estas era la reunión con la plataforma con el defensa del ferrocarril y, a petición de las personas de la provincia de Jaén que estábamos allí, se llevó la modificación dentro de la plataforma de la mejora del corredor central, que al final solo se apostaba por el Mediterráneo también dentro de esa plataforma. Entonces, como no podía ser de otra manera, vamos a votar a favor de esta moción y pediría también que el resto de los grupos hiciera lo mismo. Gracias. Bueno, primero, señor Fernández. Muchas gracias, señor alcalde. Esto del ferrocarril, desde luego, no va sobre ruedas. No es mentira, con lo fijado que está a su camino. Yo me sorprendo porque todo el mundo ha defendido el ferrocarril y todo el mundo se apunta al ferrocarril. Todo el mundo. Los unos, los otros. Y todos vemos, tengamos la edad que tengamos, cómo está la estación Linares Baeza, ¿no? O qué le ha pasado a ese corredor central, que era el que ha articulado históricamente la economía y el desarrollo de todo un país, desde los Pirineos, por Madrid, Paragos, a Madrid, o incluso hacia el norte, por el otro paso francés. Bueno, a eso parece que no se le ha dado mucha importancia, ¿no? Y ha ido, pues desde el principio, cuando... ¿A qué se echa la culpa? El PP se la echa al PSOE, porque estaban gobernando anteriormente, al principio, con Felipe González, cuando el AVE. Después, pues luego, el PSOE le echa la culpa, pues a Rajoy o a quien tengan que echárselo. Echársela, porque es lo que pasa. Lo cierto es que si miramos la estadística de la estación Linares Baeza, del paso de trenes que había por ahí al paso que hay ahora, habría que tener en cuenta, es verdad, la rentabilidad o no de los distintos servicios, pero todo eso, con acciones y cómo se debe hacer, pues ¿por qué no, no? Sobre todo porque además enfocamos, por lo menos desde este municipio, el uso, ya viendo que había, el AVE se había ido por Córdoba, pues dijimos a Linares, esto está perdido. Aquello lo hizo el PSOE y luego el PP, lo mantuvo, quiero decir que no... Y se echan en cara, no, pero es que aquí dejó Felipe González que de aquí el paso hacia Almería, el paso hacia Almería, perdió también. O sea que, y además hay quien dice que eso no se va a recuperar para nada porque el corredor mediterráneo nos va a comer vivos. Recuerdo en una locución de un consejero del PSOE, que además, luego fue precisamente el que impulsó el corredor de aquí, de Badollano, porque anteriormente la propia Junta lo había paralizado y lo habían echado a la basura. El tramo ferroviario de Badollano a Santana lo echaron a la basura en la Junta de Andalucía cuando gobernaba el PSOE y la Izquierda Unida, precisamente, y la consejera era la señora Cortés. Esto está escrito, está ahí, está visto en la hemeroteca, está ahí, o sea que no... Estoy hablando, intento decir las cosas que han pasado, por lo menos lo que yo he vivido desde ahí. El corredor mediterráneo, de pronto, le oigo al consejero que dice que es el ramal central del corredor mediterráneo. O sea que ya no hablamos del corredor central, el que nos afecta a nosotros, el que nos daría vida a nosotros. La situación y de esas circunstancias, cada vez que hemos ido a algún acto a defender el corredor central, que es el nuestro, esta, la vía esta, nuestra, porque la otra baja por Barcelona y el lobby catalán y de Levante, el valenciano y todo esto, van a bajar hasta el María. Por lo tanto, imaginaros lo que nos va a pasar aquí. Eso es lo que nos está pasando. Entonces, cada vez que, en virtud de si gobernaba el PSOE o gobernaba el PP en Madrid, pues así iban unos alcaldes u otros a esos actos de reivindicación del corredor central. Que el de Manzanares o Valdepeña o Alcaza de San Juan eran del PP, pues si gobernaba el PP, mutis. Ni aparecían. Si eras del partido contrario, ahí estaba todo el mundo. ¡Ah, que esto tienen que hacerlo! En fin, y esas situaciones que uno percibe son las contradictorias. Eso sí que son contrasentidos, porque luego al final, y no quiero extenderme mucho más, porque al final todo el mundo se pone con una pancarta allí. Pero nadie se planta en la vía. Y todas las personas que nos han representado desde Felipe González, o desde Aznar, o desde Rajoy, o lo que haya sido, a este territorio, si hubiesen puesto de verdad su voluntad, la hubiesen puesto en defender eso, y no solamente justificarse delante de una pancarta que hemos cumplido políticamente, probablemente no estaríamos en esta situación. Probablemente se había puesto alguna herida para compensar esto. Y plantar cara a quien hubiere que plantar cara. Fueran tuyos o no fueran. Y si los políticos... Vamos a meternos todos y salves él quien pueda. Él o la que pueda. No se aferraran a sus cargos políticos en virtud de mantenerlo, o por ascender en los mismos. Probablemente había esa unidad que ahora se pide aquí, en esta moción. Veréis, este yo no sé cuántos planes. Ahora, claro, los políticos tienen que salir de la situación y darle una patada al balón hacia adelante, para justificarse. ¿Qué hace el presidente de la Diputación con esto? Pues dice al Consejo Económico Social, oye, vamos a hacer algo con esto de ferrocarril, que parece que tiene que jugar. Ahora, si se ponen de acuerdo los que deberían de ponerse, que parece difícil, la responsabilidad estaría en manos del PSOE. Y lo ha estado durante mucho tiempo anterior. Y del Partido Popular también. ¿Por qué estamos así? ¿Por qué seguimos reivindicando lo mismo? ¿Por qué cada vez estamos peor en la próxima que nos cierran? La estación ya, ¿eh? Todos hemos visto cómo se ha ido deteriorando, cómo se ha ido desvirtuando y degradando, cuando, de alguna manera, y de hecho, en su momento, si planteamos un puerto seco ahí, fue porque dijimos, de los viajeros, vamos a olvidarnos, con el AVE y demás. Vamos a centrarnos en las mercancías. Hace 15 años. Y planteamos un puerto seco desde aquí, desde el equipo de gobierno del ayuntamiento, con, lógicamente, el apoyo de toda la corporación, porque son proyectos de futuro. Se llegó a comprar el terreno. Ahí hay 40.000 metros que tiene la Junta de Andalucía desde hace bastantes años. Expropiamos, hicimos una, de suelo, una, a priori, se suele hacer una reserva y demás de 800.000 metros, por si acaso, aquello. compran el suelo, se hacen los estudios de viabilidad. Esos que ahora, lo escuché el otro día, que ahora el PP, desde los partidos que están, ciudadanos, que están gobernando la Junta de Andalucía, hablan de un estudio. Ya hay muchos estudios, lo avisarle a los que conozcáis, a quien conozcáis, que hay muchos estudios ya hechos de viabilidad y de todas esas cuestiones. Y que además hay 40.000 metros allí ya comprado para poner lo que haga falta. Y hay una empresa pública de Andalucía, que es la que compró eso y a través de la que, pero ahora ya no sé cómo se llamará siquiera, que es la que, de puertos, la IPAM se llamaba entonces, empresa pública de puertos de Andalucía, que es la que compró esos terrenos y con lo que pretendíamos, imaginaros si hace 15 años eso se empieza a potenciar y se empieza a dinamizar, si habría surgido una alternativa a la situación que teníamos en aquel momento y estaba planteada. ¿Por qué se produce aquel abandono? Porque aquí cuando yo digo qué pasa con el puerto seco, qué pasa con los compromisos, qué pasa, es que aquí lo han anunciado, que han venido los políticos a anunciarlo. De hecho, ya lo han anunciado los nuevos que administran la Junta de Andalucía y la gestionan. Lo único que os digo con esto es que vamos a hacernos eco de verdad de estas cuestiones. porque si no nos contentarán con cuatro papeles, salidas del paso, que al final, mirad cómo estamos. Mirad cómo estamos. Ni más ni menos. Así es que vamos a cumplir con nuestro compromiso. Compromiso desde abajo. De tal manera que obliguemos a los que nos utilizan para esto, ahora sí somos políticos serviles y políticos, que sencillamente nos amedrentamos, nos callamos a lo que nos dicen nuestros superiores, pues probablemente tengamos que seguir lamentándonos. No solamente de la situación ferroviaria, sino de la situación económica. Porque las cosas no son decirlas, hay que hacerlas. Es muy fácil decir desde un atril, desde un lugar o desde cualquier posición toda la teoría. Materializar lo que se dice. Vamos, son las frases de obras son amores y no buenas razones. O sea, las conocemos todos. Así es que por encima de siglas. Y si no queremos encontrarnos con nuestro destino que nos lo estamos provocando nosotros entre uno y otro por dejadez o no cumplimiento o por desconocimiento porque ignoramos o porque creemos que la política debe de ser así. No. Aquí nos resistimos a que eso ocurra así. Muchas gracias, señor Fernández. Por el equipo de gobierno, señora portavoz. Gracias, señor alcalde. En primer lugar, señor Campos, esta portavoz lamenta el argumento esgrimido en torno a la moción los argumentos que ustedes han expresado tendiendo a confundir como siempre y haciendo al partido responsable causante de todos los males habidos y por haber vinculado al ferrocarril en nuestra provincia. Pues, permítame que cuando menos nos sorprenda un poco teniendo en cuenta que la memoria colectiva de esta ciudad, aunque el Partido Socialista es experto, a veces lo consigue en cambiar o tergiversar la historia en el sentido común y en la memoria colectiva, está esa decisión que se llama Braza Tortas, nudo estratégico ferroviario de Andalucía que dejó precisamente a esta provincia y a la estación de Linares-Baeza totalmente apartada. Luego, la suerte que ha corrido el ferrocarril en nuestra provincia no tiene nada que ver con decisiones de uno u otro partido, han sido unas decisiones tomadas en el tiempo de los que todos tenemos que tomar nota, responsabilizarnos, hacer autocrítica y intentar resolver. Porque, mire usted, los datos son rotundos. Dicho lo cual, la clase política deberíamos de hacer autocrítica de la situación de los servicios ferroviarios de nuestra provincia atendiendo a las siguientes consideraciones. Desde el año 1992, la provincia de Jaén ha perdido el 90% de los trenes que circulaban por ella. Estamos hablando desde el 1992. Entre 2008 y 2016 se perdieron más de 64.400 viajeros y se redujeron en un 47% las paradas. La estación de Linares Baeza ha ido perdiendo paulatinamente servicios como el tren Hotel de Barcelona o el Talgo muy recientemente como todos ustedes conocen. Estos datos nos los ha facilitado la plataforma en defensa del ferrocarril. Dicho lo cual, recientemente en el Parlamento de Andalucía se ha llevado una proposición no de ley por parte del Partido Popular que recibió el respaldo unánime de todas las fuerzas políticas y yo creo que ese es el camino que tenemos que seguir. En administraciones superiores donde se debaten estas cosas que tienen las competencias para poder resolverlas y se asumen y se hacen por unanimidad, ese es el espejo en el que humildemente crea este equipo de gobierno que es donde nos tenemos que mirar remar todo en la misma dirección y trabajar juntos para propiciar consenso encuentros contundencia efectividad y eficacia. Por tanto nos toca a esta corporación arrimar el hombro e ir juntos a la hora de reivindicar infraestructuras dignas para nuestra tierra como entendemos que nos unen a todos. Tampoco podemos obviar el importante papel reivindicativo que han efectuado muchos colectivos de nuestra provincia los nombro Plataforma en Defensa del Ferrocarril Comité de Empresa de Adif Jaén merece más todos a una por Linares y PROA Plataforma 8.20 de Empresarios y Profesionales. Con esto queremos decir que se ha trabajado por muchísimos colectivos y nos unen muchísimos intereses a ellos lo más idóneo donde de verdad se puede adquirir fuerza y contundencia es trabajando todos de la mano y juntos como así se ha hecho en otras administraciones de instancias superiores y no en sitios donde apenas tenemos competencia nada más que la lectura fácil el desarrollo desde mi punto de vista discúlpeme un poco intencionado para culpar a otros responsabilidad responsabilizar a otros como cuando le he dicho braza tortas fue el tortazo que a todos los jianenses no se nos ha olvidado pues me parece que eso cuando menos es injusto por no decir sergado y por muy muy partidista y muy sectario discúlpeme que le hable en este tono no es mi intención ofender sino lo que intento es llegar a acuerdos y transmitir serenidad y que estoy convencida estamos convencidos de que sólo si lo hacemos juntos vamos a superar estas dificultades por las que estamos atravesando tampoco señoras y señores podemos soslayar tal como ustedes citan en la moción el dictamen del consejo económico y social de jaén sobre situación del ferrocarril y propuestas en mejora de los servicios ferroviarios de la provincia de jaén un dictamen aprobado efectivamente como les decía antes por unanimidad unanimidad también y consenso de todo el tejido económico y social de la provincia de jaén dicho todo esto señoras y señores concejales sobre todo al partido socialista me dirijo ahora porque son los proponentes de la moción le extendemos la mano de verdad de forma sincera este gobierno municipal le pide un gesto de generosidad si ustedes en este pleno en este pleno hacen una muestra de generosidad y muestran el compromiso público de posponer esta moción y trabajar desde ahora en adelante de forma coordinada unida y leal nosotros trabajaremos con ustedes para que todos los objetivos de esa moción se puedan cumplir lo trasladaremos sin fisuras sino todos unidos a las administraciones que les compete a las instituciones y a las organizaciones que les compete esto es lo que viene a demandar toda la sociedad linarense una sociedad defraudada aislada y abandonada porque así lo ha sido durante los últimos años por todos por parte de las administraciones he de reconocer que todos hemos cometido errores en el pasado por eso señoras y señores creo que en este caso es necesaria la unanimidad de toda la corporación y de todos los colectivos para que seamos capaces en fin al fin de salvar los errores de unos y de otros cometidos en el pasado para plantar cara al presente para plantar cara al futuro y darle a Linares lo que Linares merece volver a ser una ciudad bien comunicada y accesible mejorar las infraestructuras de nuestra ciudad y nuestra provincia para que Linares sea una ciudad mucho más atractiva para generar industria y empleo esa es la solicitud que humildemente le hace esta portavoz en nombre del gobierno si usted tiene a bien retirar esta moción nosotros nos ponemos a trabajar desde este mismo instante para propiciar todo este consenso toda esta unanimidad y ser capaces de ir donde haya que ir hablar con quien haya que hablar y que efectivamente nuestra sobre todo nuestra comarca pero en general toda la provincia de Jaén no se sienta maltratada ninguneada olvidada relegada incluso apartada de todos los cauces de progreso no solo vinculado al ferrocarril sino a otros más medios de comunicación no en vano también tenemos un aeropuerto a 150 kilómetros o 100 kilómetros bueno en definitiva señor Campos le tiendo la mano le tiendo el diálogo vamos a ver si somos capaces de trabajar juntos le pedimos que retire esta moción en aras de hacerlo de forma unánime desde esta corporación ¿le parece bien? Señor Campos Sí muchas gracias señor presidente de la corporación no sabía señora Isaac si estaba hablando en nombre del equipo de gobierno o solo en nombre del Partido Popular porque la argumentación que ha utilizado ha sido el argumentario del Partido Popular me plantea que retire esta moción una moción que como le he dicho ha sido aprobada por unanimidad en el pleno de la diputación provincial de Jaén un pleno al que por cierto usted no no pudo asistir pero en el que se llegó al compromiso entre los diferentes grupos políticos que fuese aprobada y trasladada también del diputado de Ciudadanos que asiste allí a los plenos de la diputación provincial de Jaén es muy fácil señor alcalde he escuchado las palabras que no quiero que suenen huecas de la señora portavoz porque si no parecería que esto es una cueva o una montaña donde el eco confunde a la ciudadanía y es sencillo yo me comprometo a retirar ahora mismo esta moción si usted se compromete a que los grupos de la oposición formen parte de la junta de gobierno para que podamos trabajar al unísono solo tiene que decir ahora sí o no responda si dice sí yo la retiraré si digo no no la retiraré puesto que ustedes no nos dejan participar en las decisiones importantes como esta del ferrocarril en la provincia de Jaén y especialmente en la ciudad de Linares respóndame sí o no y a continuación en función de lo que haga yo haré una argumentación u otra señor Campos no confunda las churras con las marines de acuerdo vale está claro que ustedes lo que querían hacer era cacofonía un poco de eco interrumpir un proyecto que debería salir de aquí con el acuerdo unánime de todos los grupos políticos y por lo tanto pues me veo en la necesidad de continuar con mi argumentación hace unos días el mal llamado equipo de gobierno porque el equipo de gobierno son los 25 concejales que componen el pleno de este ayuntamiento presentaba un documento que titulaba el acuerdo un documento que quizás la ciudadanía que me está viendo o escuchando lo habrá podido ver en los diferentes medios de comunicación yo lo tengo aquí impreso y que recoge después de 100 días 25 medidas relativas a los proyectos de futuro de la ciudad de Linares 100 días para 25 esto va sobre este punto lo dejamos es sobre el ferrocarril va sobre este punto y por favor le pediría señor presidente que no me interrumpiese y que me dejase realizar mi argumentación como digo hace unos días el equipo mal llamado equipo de gobierno presentaba el documento denominado el acuerdo después de 100 días de gobierno se presentaban 25 puntos muchos días para sólo 25 puntos en los cuales relativa a la política municipal no aparece en ningún punto que tenga nada que ver con el ferrocarril en cambio si aparecen algún tipo de exigencia hacia la junta de Andalucía en concreto dos exigencias una la ampliación de los servicios ferroviarios de pasajeros con Andalucía Oriental cuestión esta que aparece recogida en nuestra moción y el servicio actual con Andalucía Occidental cuestión esta también que aparece recogida en nuestra moción y presentaba también el tercer punto de esas exigencias de la Junta de Andalucía como la conclusión del ramal ferroviario de Linares-Badollano por lo tanto dos de los cuatro puntos que aparecen recogidos en nuestra moción ustedes lo tienen dentro de ese documento que han llamado el acuerdo después como digo de 100 días de gobierno sin ninguna iniciativa pero sí con propuestas por cierto le digo que cuando se hace un documento de acuerdo las formas verbales que tenemos que utilizar son los compromisos no los mayestáticos que parece que nos ubican en el espacio pero vamos a analizar con detenimiento los proyectos los planes de futuro que presentaban cada uno de los grupos municipales a estas elecciones municipales nosotros hemos hecho un seguimiento como no podía ser de otra manera de los planes y las propuestas que traían cada uno de los grupos municipales y el punto 8 que es el relativo al de ciudadanos urbanismo transporte vivienda y medio ambiente se compone de 1, 2, 3, 4, 5, 6 15 puntos y señor alcalde lo ve desde ahí de donde está su programa electoral no dice nada sobre el ferrocarril en la provincia de Linares yo no sé si es que este programa electoral quizás se lo hayan enviado y usted lo único que ha hecho ha sido imprimirlo y presentárselo a la ciudadanía con la misma intención nosotros hemos hecho un seguimiento del proyecto que presentaba el partido popular aquí lo tiene señora Isai y lo reconocerá ¿verdad? pues desgraciadamente entre los 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 puntos relativos a la infraestructura y a la movilidad no aparece tampoco nada relativo al ferrocarril de Linares ustedes se presentaron como posibilidad de gobierno a nuestra ciudad sin hablar del ferrocarril en nuestra ciudad vamos a analizar ahora con un poco más de detenimiento el proyecto de CILU al que me extrañaría que votase que no me extrañaría me quedaría perplejo supinamente perplejo como dice usted señor Abril supinamente perplejo se quedarán también todas las personas que me van a escuchar a continuación ustedes proponen en la página 24 de su programa electoral en el apartado B promover un servicio de cercanía entre Linares Baeza y Jaén y se estudiará que este servicio entre Linares para poder aportar dentro de Linares un servicio de cercanías con la ciudad de Jaén entre los transportes y interurbanos ustedes se comprometen a exigir se comprometen a exigir tal y como recoge nuestra moción a la inclusión de la estación de Linares Baeza entre los principales corredores ferroviarios y así evitar el aislamiento de nuestra ciudad un punto con el que yo comparto al cien por cien cada una de las palabras cada una de las letras que hay aquí escritas y entiendo que usted también compartirá que ustedes también compartirán con nosotros la propuesta insisten en el apartado B en la conseguir lo anterior para conseguir la construcción del puerto seco de Linares al que se ha hecho mención con anterioridad el puerto seco de Linares va a dar que hablar en los próximos meses un poco a la señora Isáez quizá no le guste lo que lo que de de hablar ese ese puerto seco porque es que la Junta de Andalucía efectivamente ha sometido de nuevo a estudio de viabilidad ese espacio del denominado puerto seco hace pocos días estuvo aquí en Linares un señor que fue ministro un señor que actualmente se dedica a ser conseguidor de empresas el señor Ruy Callardón un ministro del PP en el que parecía o al menos así se desprende de las declaraciones de algunas personas de las que asistieron a esa reunión por cierto usted Isáez no pudo asistir se parecía que lo que apostaba era por hacer un puerto seco privado y parece que en ese mismo sentido la Junta de Andalucía está haciendo el estudio de viabilidad de nuevo parece que el PP que la derecha está apostando por privatizar un puerto seco al que la Junta de Andalucía le ha metido muchos estudios mucho dinero y mucho tiempo de trabajo continúo con el partido de CILU decía aquí en el apartado C que se exigiese que se cumpla con el acuerdo plenario para la mejora de las líneas que conectan con el oeste andaluz por ferrocarril como está siguiendo el señor Hernández su programa electoral entenderá que estoy leyendo literalmente cuestión esta que nosotros compartimos y que además aparece recogida en nuestro programa en nuestra moción que traemos hoy aquí al pleno pase de hoja a la 58 y así le facilito un poco la búsqueda de información en el número 3 relativo al ferrocarril dice que exigiremos a la Junta de Andalucía el restablecimiento del suprimido medio de distancia Linares-Baeza-Granada y efectivamente nosotros lo compartimos y exigiremos a la Junta de Andalucía el servicio Cádiz-Sevilla-Córdoba hasta Linares efectivamente es una cuestión que nosotros compartimos y esta cuestión yo se la planteo a los grupos del Partido Popular y de Ciudadanos es muy sencillo tienen que trasladárselo a sus compañeros del gobierno de la Junta de Andalucía también a sus compañeros de la ultraderecha de voz en el Parlamento de Andalucía en el próximo Consejo de Gobierno que se celebrará el martes próximo el gobierno de la Junta de Andalucía puede aprobar estos puntos puede aprobar poner un ferrocarril que llegue desde Córdoba hasta Andújar y que termine su recorrido diario en Vilches Consejo en Linares y que nos permita a nosotros a los linarenses a los de la comarca norte de la provincia de Jaén tener un servicio de primera hora de mañana para poder ir desde las seis de la mañana todos los días a Sevilla yo que soy usuario del ferrocarril y que todos los días que me trasladaba al Parlamento de Andalucía lo hacía en ferrocarril sé que usted señora Isá era usuaria también del ferrocarril sé también por los decretos que ninguno de los miembros de esta corporación ha utilizado el medio de transporte público del ferrocarril para ninguno de sus desplazamientos es más barato se lo recomiendo que lo hagan y además es más sencillo llegaríamos al centro de las ciudades pues podríamos encontrar como digo ese punto de acuerdo puesto que literalmente prácticamente es lo mismo que nosotros trasladamos en nuestra ciudad si nos vamos a la página 59 del programa electoral de CILU encontramos que la línea de alta velocidad Madrid Linares pasando por Alcazar tiene que estar reforzada para pasajeros y mercancías en el punto de primer guión exigiremos la inversión por parte del Estado de dicha línea y paralelamente exigiremos una mejora en la seguridad del tramo de España Perro una cuestión absolutamente lógica lo he dicho al principio nosotros hacíamos autocrítica las propuestas que nosotros hacemos no se las estamos haciendo a la Junta de Andalucía en materia de ferrocarril en el Corredo Central se las estamos haciendo al gobierno de España un gobierno de España que por cierto ahora mismo está en manos del PSOE no se nos caen los anillos por pedirle a la Junta de Andalucía otras cuestiones y otros compromisos que tienen con respecto a Linares no sé si a ustedes se les caen los anillos no sé si ustedes no defienden el ferrocarril con respecto a Linares muy sencillo si ustedes quieren que nosotros retiremos la moción nosotros no tenemos ningún problema de estar en la Junta de Gobierno discutir sobre la redacción de este texto y si no no entenderíamos como no lo entendería ningún linarenses que el grupo de CILU votase no a lo que su propio programa electoral recoge ante el compromiso con todos los linarenses y con el que se presentaron ante los linarenses muchísimas gracias también a Izquierda Unida por apoyar nuestra moción y a Linares primero que no se ha definido si lo hiciese así gracias primero señor Fernández que había pedido la mano antes a mí también me acaban de cortar esto pero es sencillamente porque cuando van a hablar varios y piden la palabra pues sencillamente no lo creo y además señor alcalde ya le he perdonado lo del botón rojo no pasa nada como era su primer pleno lo mismo se equivocó de botón esto pasa nada de todas formas que sepáis que un botón no hace el interviniente es el talante de dejar que hable o no se hable o deje de hablar o sea que es la actitud no al final y al cabo esto es que pone y quita simplemente para nosotros nos vamos a abstener porque una intención pues no podemos encontrar una intención y algo que diga que se va a arreglar que tal y que cual yo no me lo creo como es natural porque esto es un dictamen de no se que luego lo que además entre otras cosas porque el proponente quita y pone tren es con un tuya al ministro y lo hace parar lo hace continuar luego desaparece eso si luego ha desaparecido el tren y no tenemos ni ese ni los que quedan yo y por otro lado pues tampoco podemos decir que si hasta que no os veamos pelear donde hay que pelear y no aquí de boquilla sino donde hay que hacerlo increpaz a vuestros jefes superiores políticos y decirles mi pueblo está pasando esto en Linares viene ocurriendo eso y cuando venían las campañas electorales a los mítines y a vuestros actos yo sé que tenéis que pasar todavía por eso pero no dejéis que vuestra conciencia humille a vosotros mismos sin ponerle remedio antes es preferible tener problemas que no dormir tranquilo el resto de tu vida creerme señor Brice gracias señor alcalde yo muy brevemente por alusiones como bien ha dicho la portavoz del equipo de gobierno que formamos estos tres partidos yo creo que muchas de las cosas que usted ha leído de nuestro programa y otras tantas que estamos pudiendo averiguar y estamos pudiendo también compartir con las administraciones competentes en este caso con la Junta de Andalucía cosa que antes se lo digo con toda la humildad del mundo yo en cuatro años los cuatro años pasados pues no fuimos recibidos casi en ningún sitio usted tuvo solamente un breve periodo de la corporación pasada pero sé que lo conoce entonces yo estoy viendo un clima de trabajo que permite o que creo que puede permitir que no solo los flashes que hay en ese acuerdo de gobierno o de gobernanza como verdaderamente se llama el matiz importante sino una gran cantidad de propuestas que van de forma bidireccional y que esta quiere que diga usted que no sé qué pero lógicamente si vamos de la mano vamos de la mano porque del otro lado le van a decir lo mismo Felipe González no sé qué no sé cuánto entonces yo no tengo ningún presidente del gobierno todavía pero quiero decirle que es razonable que si uno quiere llegar a acuerdos pues quizá la parte de su exposición debe motivos pues haya que limarla es lógico y haya que añadir cosas del programa de CILU haya que añadir del suyo también que tienen algunas propuestas ferroviarias en fin y de Ciudadanos del Partido Popular eso es lo que se está de Linares I y de Izquierda Unida de eso es lo que se está tratando hoy y es lo que la señora Isaac le ha transmitido entonces en ese sentido para nosotros no hay ningún ningún problema este punto ¿Alguna intervención más? Sí, lógicamente me corresponde a mí cerrar el debate si hubiese otra intervención de nuevo volvería a intervenir señor alcalde solo para recordarle cómo funciona la discusión en el pleno vamos a ver a nosotros no nos extraña que Linares primero no se moje de hecho le apoyo a ustedes en la votación para ser equipo de gobierno ese voto que parecía gratuito se está viendo en otras circunstancias y en otras conversaciones que no vienen aquí al caso en que se transfiere pero de cualquier manera el no mojarse no nos hace menos responsables con nuestro con nuestro posicionamiento señor Brice yo no sé si ustedes mintieron a la ciudadanía cuando presentaron su programa electoral entiendo que no y me gustaría entender que no nosotros hemos presentado una moción una moción que puede salir aquí aprobada mayoritariamente de hecho podría haber salido con los votos de todos los concejales si Linares primero no hubiese anunciado que se iba a tener todavía lo pueden hacer nosotros nos comprometemos a partir de esta moción a continuar trabajando la moción le está solicitando al gobierno del estado que cumpla con sus compromisos con Linares y le está solicitando a la junta de Andalucía que cumpla con los compromisos con Linares lo mismo que solicitaban ustedes a la ciudadanía de Linares cuando presentaron su programa electoral ya digo que pienso y estoy convencido de que ustedes no le mentían a la ciudadanía de Linares cuando hicieron su programa electoral si les pueden mentir ahora cuando voten si ustedes votan en contra de su propia propuesta porque esta propuesta puede salir de aquí para que se traslade como he dicho aquí a la junta de Andalucía al gobierno central a las diferentes instituciones y al propio CES para que lo traslade al ministerio de fomento de financer como equipo de gobierno es muy sencillo ustedes me han hecho una propuesta yo le he reclamado también una propuesta al señor alcalde el señor alcalde sabe que en la junta de gobierno es donde se deciden las cuestiones transcendentales de la ciudad de Linares creo que nosotros podemos aportar a la vista esta de que hemos hecho una aportación que a ustedes les divide no sé sin su voto pero al menos sin su posicionamiento y en sus programas y de cualquier manera hombre entiendo que a ustedes no ustedes tienen que pagar de alguna manera ser primitientes de alcalde entiendo señor Brice que a ustedes no le dividan moralmente su voto pero sí sobre el papel sobre su programa electoral sobre su compromiso con la ciudadanía claro que les divide les divide porque ustedes han faltado a su palabra si votan negativamente a esta moción y es clarísimo de cualquier manera señor Caro señora Isaac yo le insto a que voten favorablemente a esta moción y le insto también a que trabajemos de la mano nosotros desde luego apoyaremos cada una de las propuestas que sean positivas para la ciudad de Linares lo hemos visto en los anteriores puntos apoyaremos sin ningún tipo de tergiversación y yo creo que los puntos que se aportan en esta moción en esta moción en el que hablamos de recuperar los servicios ferroviarios en los que hablamos de recuperar la conexión con Andalucía Oriental con Andalucía Occidental en los que hablamos de que ADIF trabaje de la mano de la Diputación Provincial de Jaén y de Renfe también con el Ministerio de Fomento y que se ponga en marcha el ramal ferroviario de Linares-Badollano son puntos positivos para la ciudadanía de Linares que está esperando con urgencia como lo dijo el señor alcalde en su discurso de investidura que está esperando con urgencia la toma de posición colectiva y transparente de todos los concejales y concejalas de esta corporación por lo tanto nosotros no vamos a retirar la moción ustedes pueden votar a favor del futuro de la ciudad o a favor del no futuro de la ciudad en contra del futuro de la ciudad yo le estoy reclamando a compañeros míos del gobierno central que cumplan con su palabra con Linares y parece en un momento en un juego de vivir en bloque que ustedes le van a pedir al gobierno central que no cumpla con sus compromisos es una cuestión realmente anecdótica y que si es así con su voto negativo pues quedará para los ganales para los libros de historia de este ayuntamiento de Linares muchísimas gracias ¿Alguna otra intervención? Yo, señor Campos de verdad escuchar al grupo socialista después de 40 años gobernando Andalucía hablar del ferrocarril de verdad le hemos hecho una propuesta tenemos una plataforma tenemos un sindicato tenemos otra plataforma trabajando sobre esto tenemos a todos los grupos políticos trabajando sobre esto y le hemos dicho nos sentamos todos juntos y hacemos una propuesta común porque como usted bien sabía cuando traía esta moción aquí con la introducción que ha hecho está haciendo daño a uno de los socios de gobierno y entonces volvemos a lo que hemos dicho antes y tú más ¿quién ha hecho menos por el ferrocarril? ¿tú cuando gobernaba o yo? de verdad ¿tiene algún sentido el tú más tú más tú más ningún sentido tiene sentido trabajar y nuestra propuesta ha sido nos sentamos todos invitamos a los agentes sociales invitamos a las plataformas que están trabajando nos sentamos con todos y les decimos oye vamos a hacer una propuesta consensuada que digan que todos los de Linares vamos juntos no es la mía y pasáis por aquí y si no es que estáis contra el ferrocarril pues mire no no estamos contra el ferrocarril y usted lo sabe perfectamente estamos por el progreso de Linares así es que de verdad yo le vuelvo a decir nos gustaría trabajar conjuntamente que no pues nada procederemos a la votación y como usted dice le dejo que cierre sí pues muchas gracias señor presidente de la corporación me consta que usted es una persona formada y me consta que es una persona que suele escuchar a lo mejor estaba todavía perdido en el punto anterior y por eso no ha podido escucharme mi introducción yo cuando he hecho la presentación he agradecido en primer lugar al comité de empresa de ADIS de Renfe y a la plataforma la la entrega de información que nos ha hecho para esta moción también he agradecido al CES este documento que me consta que usted posee puesto que fue yo físicamente quien se lo di en una en una ocasión y que pudimos compartir una conversación lo recordará usted relativo a este documento y en el que además llegábamos a las mismas conclusiones que no son otras que las que presenta hoy la moción conclusiones que por cierto con un parecido preámbulo con una parecida exposición de motivos el Partido Popular aprobó en la diputación provincial de Jaén y Ciudadanos aprobó también en la diputación provincial de Jaén parece que ustedes lo que buscan es otra cosa lo que parece que lo que ustedes buscan es anular la iniciativa política de este grupo municipal que por cierto fue el más votado en las elecciones municipales nosotros nos presentamos con un programa electoral nuestra obligación es cumplir con la ciudadanía que no votó también cumplir con la ciudadanía que no nos votó puesto que también a esa ciudadanía representamos y nosotros vamos a someter a votación esta moción ustedes definanse y tendrán la oportunidad de hacerlo pues en breves segundos así es que señor Caro recomendarle que en la próxima ocasión los documentos que proceden del CES que usted conoce en los cuales incluso usted a través de la cámara ha podido colaborar me consta que en este documento ustedes pudieron hacer aportaciones y que las conclusiones que son las propuestas de la moción están precisamente al final de este documento pues lo lógico sería que votase positivamente si no lo hace pues allá usted con su responsabilidad anterior también porque parecería que anteriormente pensaba una cosa y después estando en el gobierno del ayuntamiento piensa otra cosa muchísimas gracias muy bien procedemos a votar votos a favor votos en contra abstenciones la moción no es aprobada por vía de urgencia una última moción señor secretario si es pues se cometió traslado ayer última hora de la mañana toda la información que se tenía del expediente que era la adhesión del impulso adhesión al fondo de impulso económico 2019 para incorporar una serie de sentencias firmes que bueno como se hicieron en la anterior vez también este año han convocado y entonces lo que se propone es un importe de total 3.932.850.5 e incorporarlo en el fondo de impulso para el pago que ha abierto y que termina el plazo hoy 13 y que abre la subdirección general de estudio de fondos financieros de las entidades locales para el ejercicio 2019 viene detallada en la propuesta tanto el número de recursos la sentencia y el importe principal e intereses si tienen bien hay que ratificar este asunto les digo que el plazo termina hoy y luego procederé a la lectura de la propuesta muchas gracias señor presidente yo a la propuesta del señor secretario pues imagino que tendremos que aprobar dentro de otras cosas porque hay que atender los pagos a mí no obstante me sigue surgiendo una duda y desconocimiento que desconozco por completo cuál es la situación económica de este ayuntamiento o sea el tener que aprobar esto por vía de urgencia quiere decir que no tiene liquidez ni recursos propios el ayuntamiento para poder hacer frente a una deuda que tenga por ejemplo no sé por qué lo desconozco y yo pensaba que o creía que hubiera sido bueno no de la transparencia solo sino también porque si como usted bien dice uno de sus primeros y primordiales y prioritarios objetivos es gestionar 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 digo yo que difícilmente se puede gestionar si antes no sabemos lo que tenemos que administrar administrar es ordenar exactamente todos los recursos disponibles y gestionar una vez que eso está ordenado pues actuar entonces yo sigo echando en falta me hubiera gustado pues que ya en este tiempo que ya van para los 100 días de esta nueva corporación pues que sinceramente pues que nos hubieran dado una información de cuál es la situación económica de este ayuntamiento pero no por nada no es por cuestionarnos sino simplemente por saber que es lo que estamos y que nos ayude ya que no estamos y no formamos parte de por ejemplo la Junta de Gobierno Local nos ayude a comprender determinadas decisiones no que aquí con vía de urgencia tenemos que por ejemplo pues aprobarla aparte nos sirve para comprender entre otras cosas cuál es el margen de actuación que se puede tener a la hora de gestionar pero quiero decir administrar tiene que venir de base de un programa que yo también de gobierno que de momento desconozco desconozco las buenas acciones o conozco las buenas acciones pero desconozco el fondo donde realmente queremos ir es por ello que considero que este grupo municipal va a solicitar lo que es un pleno extraordinario para que realmente nos informe y se haga un análisis de cuál es la situación económica de este ayuntamiento y creo que es bueno para todos incluido para usted señor presidente porque entre otras cosas pues es normal que cuando usted inicie una gestión que el máximo responsable pues diga exactamente cuáles son los datos con los que usted partía y hacia donde vamos y ya está nosotros queremos convocarlos y no hay problema creo que legalmente así es para el día 26 de septiembre y me gustaría que si alguien tiene algo que opinar pues que le dé el visto bueno también a este pleno extraordinario muchas gracias se ratifica se ratifica la urgencia se ratifica se ratifica el acuerdo la urgencia de tratar este asunto conforme conforme señor Fernández vamos a ver seré yo el último que quisiera retardar cualquier cuestión cuando cumple el plazo hoy a que cumple el plazo hoy y viene esto hoy por urgencia al pleno si además si los fondos iban a firmar en marzo en febrero o marzo independientemente de lo que de otras cuestiones que tuvimos una comisión de Hacienda hace tres días esto no puede venir así a un pleno así que hoy cumple el plazo es que vamos es que lo miras por donde lo mires y son asuntos serios con mucho trasfondo y sé por lo que lo digo entonces deberíamos tener conocimiento esto no puede pasar así entonces si hoy acaba el plazo pues acaba el plazo eso pero esto lo incluyen en el próximo en la próxima comisión de Hacienda y se explica ¿por qué? y a mí me gustaría en esa comisión también explicar por qué determinadas cosas han pasado aquí que es que a veces los que estamos aquí pues como somos a veces bastante torpes yo primero yo más que nadie asumimos cosas que no son de la responsabilidad ni de la gestión política que sí que en un momento dado puede haber dejadez pero que hay otras cuestiones que se producen por otras situaciones otros estamentos y porque hay gente que no hace bien su trabajo bueno luego no tienen responsabilidad qué suerte los políticos ahí siempre filados en el punto de mira entonces lo único que digo es que que hay cosas que sí que a mí me gustaría aclararles a la comisión sobre todo por los corporativos que han llegado nuevos que sepan de dónde vienen las cosas que lo menos malo es que todo el mundo lo sepa todo pienso yo yo sé que los demás pues probablemente no o muchos pensarán que no pero en política lo menos malo creo que es que todo el mundo lo sepa todo así es que procedan porque si cumple hoy el plazo cómo vamos a decir que no a esto pero no jueguen de esta manera por favor se lo pido porque si no esto es irresponsable bueno si todos están conformes la propuesta es la siguiente se ha emitido informe con el día de ayer por parte de la tesorería ya comunicó esta secretaría general cuál era el conjunto de sentencias firmes pendientes de pago y de la posibilidad de poder participar en el punto de impulso económico 2019 como así sucedió el año anterior considerando en el informe de referencia se concluye la opción de adhesión a este fondo resultado que el correo emitido por la subdirección general sobre en relación a la agilidad del ayuntamiento que ha sido emitido informe perceptivo de la tesorería municipal y de este secretario poniendo de manifiesto en el conjunto las sentencias y las sentencias bien detalladas en la propuesta voy a ir al cuadro final que sea lo siguiente por lo tanto lo que se propone al pleno es la adhesión al fondo de impulso económico cuyo plazo finaliza el día 13 de septiembre a las 24 horas en base a lo establecido en el real decreto 17.2014 por un importe total de 3.932.850.51 de glosado en principal 1.872.746.92 e intereses de 2.060.103.59 sobre las sentencias siguientes Mercedes Pozo Mirón Domingo Miranda y otros Miriam Paula Tastel Cogilco 2 Cogilco 2 Constructora de San José Constructora San José Sisto Reyes Reyes Cintia García Cuesta María Jesús Antonaya Liébana Antonio Ángel Rodríguez Adif que son los intereses pendientes Familia Cobo Rodríguez son de las sentencias del arroyo y Familia Cobo también Antonio Hernández Fernández Señor Campos Sí, gracias señor presidente de nuevo la situación de la aprobación de esta propuesta que llega de urgencia realmente como ha comentado mi compañero Pedro Serrano y como también ha comentado otro compañero de la corporación es realmente extraordinaria hace solo tres días nos reuníamos en la comisión de economía y esta cuestión debía de conocerse puesto que son sentencias en algún caso muy anteriores en el pasado pleno acordamos todos por unanimidad hacer una evaluación de la situación en la cual se encontraban diferentes expedientes y diferentes situaciones que se venían dando en el ayuntamiento de Linares dado que en esas sentencias hay como han dicho antes técnicos implicados incluso algunos técnicos implicados que son familiares de algunos de los representantes públicos que forman parte de este pleno y la cuantía por la cual se sanciona el ayuntamiento de Linares multiplica por mucho el salario de esos técnicos e incluso la posibilidad de poder desarrollar planes de empleo contratación para diferentes tipos de obras nosotros vamos a instar a dos cuestiones una la ha adelantado el señor Serrano una es la convocatoria el próximo día de 26 lo adelanto para la agenda de los diferentes concejales y concejalas de este ayuntamiento para que analicemos aquí pormenorizadamente la situación económica del ayuntamiento puesto que ese es un derecho que nos atañe a nosotros en representación y además al que Izquierda Unida se va a sumar en la convocatoria y en segundo lugar instando también a la comisión pertinente la vamos a convocar para que se dé una explicación razonada y extensa de cada uno de los expedientes y de los técnicos que han participado en el control y en la redacción de esos expedientes para que a la mayor brevedad posible también podamos convocar un nuevo pleno en este caso de nuevo también extraordinario para poder hacer una evaluación de quiénes son los técnicos responsables como digo algunos de ellos familiares de algunos miembros de esta corporación que han llevado a endeudar al ayuntamiento de Linares de esta manera muchísimas gracias muy bien votamos por favor conforme la adhesión al punto ruegos y preguntas alguna intervención señor 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 perale bueno muchas muchas gracias señor presidente el pleno como como ha visto usted ya ha mencionado parece que se ha ensuciado un poco por el tema económico pero bueno ha sido sorprendente y está siendo sorprendente ver como como Silu se reía mientras mi compañero Campos leía su programa textualmente dice mucho o sea este es el programa de Silu lo he recuperado de la papelera tiene usted la palabra señora Martínez gracias con vergüenza este es su 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 programa electoral ustedes ya en el pasado pleno lo tiraron a la basura yo lo he intentado recuperar de la de la de la papelera voy a intentar con mi exposición intentar solo que el señor que el señor Brin no me llame ignorante supino como a a un miembro de la corporación voy a intentarlo no me gustaría ni desde su humilde posición él dice que de lo que viene en una nota de prensa no se puede hacer responsable se lo ha dicho a mi compañero Palacio pero yo entiendo que de lo que viene en la en su programa electoral debería ya como digo en el anterior pleno y cito palabras suyas textuales gracias a su experiencia a su diplomatura o licenciatura cobra 54.138 euros con 87 le pegó una patada bastante importante a su propio programa hoy hemos visto como ha votado en contra de su programa en contra de la exigencia que prometía a todos los linarenses de hacer que la Junta de Andalucía pues apoye el ferrocarril en nuestra provincia es más vuelvo a decir que se rían de ello con lo cual voy a hacer otra propuesta a ver si ya la tercera cumple usted algo de su programa el pasado miércoles 21 de agosto en el BOT de Jaén se publicaron ya por fin la resolución del nombramiento de personal eventual vale en el cual en el pasado pleno con nuestro voto en contra como no puede ser de otra forma le bajaron el salario a los auxiliares de grupo 4.000 euros en este en este BOT vale viene una persona que es el jefe de información de oficinas municipales un puesto de confianza este puesto de confianza que cobra o cobrará 33.000 37.800 euros 3.150 euros al mes entre otras responsabilidades para leer la prensa es un puesto de confianza del cual decían ustedes en su programa electoral la página 18 para que vea la señora Martínez que si me leo todos los programas que de forma inmediata proponemos la supresión de los posibles cargos de confianza y lo entrecomillan la supresión y que puedan ocupar puestos de alta responsabilidad y que incluso de forma irregular deberían de ser ocupados reservados por la ley a funcionarios de carrera ¿cree usted que este puesto debería ser de un funcionario o cree usted que debe de ser del número 6 de ciudadanos? este puesto como es público y está publicado en el Vox en el Vox de Jaén del pasado miércoles 21 de agosto se le ha otorgado a Fernando Martínez Padilla casualmente el número 6 de ciudadanos hay 5 concejales de ciudadanos el sexto va a votar va a usted a pedir el cese de esta persona va a usted a hacer de una vez por todas cumplir su programa electoral yo como ha dicho el señor presidente de la corporación voy a ser propositivo es fácil opóngase usted a ese nombramiento aunque creo que ya lo han nombrado porque este no está designado por los grupos está designado por usted entre otros con lo cual dígame lo que va a hacer para devolver esto a la papelera gracias señor para el señor Brice sí como todo el personal de la corporación me corresponden a mí los nombramientos no es quiero decir no es nada especial digamos bien por delegación de firma o por delegación de función sí que indicarle que es la figura del personal eventual en el estatuto básico del empleado público dice exactamente lo que nosotros decimos en el programa es decir no pueden realizar funciones propias de los funcionarios está realizando esta persona funciones propias de los funcionarios evidentemente no no están haciendo funciones de asesoramiento por tanto no hay nada irregular en él y por tanto simplemente mantenemos el único puesto eventual que depende directamente del alcalde de Linares cosa que han disfrutado hasta donde por lo menos las corporaciones que yo he conocido muchas gracias no obstante no hay tampoco ningún problema en que si quiere ver el expediente las resoluciones están a su total disposición como no puede ser de otra manera muchas gracias señora Cruz había pedido ya la palabra antes ahora se la doy gracias señor alcalde bueno tengo tres preguntas pero esta como ya ha salido yo voy a abundar en esa pregunta efectivamente el nuevo jefe de información oficial municipal aunque fuera público yo me evito dar el nombre pero lo hemos conocido hace poco yo en concreto lo vi ayer en el ayuntamiento nosotros vamos todos los días al ayuntamiento yo es la primera vez que lo veía allí no sé si ha cobrado ya su retribución o no pero el caso es que a mí me gustaría saber dónde va a trabajar porque hombre son 37.800 euros dice usted que no hace labores pues mire usted esto es del voz de Jaén jefe de información de oficinas municipales atención protocolaria de invitaciones a participar en actos de eventos de carácter político e institucional asesoramiento en la elaboración de ponencias discursos cartas y en general preparación de reuniones grupos de trabajo y citas de carácter político proponer contenidos que puedan ser trasladados a los medios de comunicación atenciones protocolarias elaboración de estrategias de comunicación con los medios prensa escrita radio y televisión lectura de la prensa para posterior traslado de la información extraída apoyo en la preparación de intervenciones personales del alcalde relaciones institucionales con cualquier persona institución política en fin tenemos allí a un jefe de protocolo que está haciendo justamente estas mismas labores entonces ahora me gustaría que me lo explicase eso por un lado al señor José Luis Roldán es simplemente una pregunta hace poco bueno el día en concreto el día 9 de agosto salió a la prensa que el ayuntamiento de Linares había contratado un nuevo servicio de limpieza destinado al mantenimiento de las calles de la ciudad y hacía usted alusión a una hidrolimpiadora de agua caliente a presión con desinfectante me gustaría que aclare su tesis que hemos comprado otra porque que yo sepa hay una única desde el año 2003 que es la que se dedica a quitar los grafitis chicles limpieza de papeleras y demás que es de agua caliente desde que vino obviamente y que sale con regularidad que no ha dejado de salir entonces si es que hay otra hidrolimpiadora que se ha comprado por ahí y luego me gustaría hacerle una pregunta directa al señor Javier Hernández el señor Javier Hernández como ustedes saben es concejal delegado de medioambiente y ordenación territorial con una dedicación parcial en el ayuntamiento de Linares del 26,78% cobrando 15.808,95 euros señor Hernández es verdad que usted está trabajando también además con una jornada completa en diputación como ingeniero técnico de obras públicas si es así me gustaría saber si usted le ha puesto en conocimiento del secretario general en su momento porque me consta que hasta hace poco el secretario general no sabía nada como usted sabe cuando se desempeña cualquier actividad remunerada por parte de un cargo público tiene que tener concedida la compatibilidad si no sería ilegal tengo incluso aquí el salario que usted parece que está cobrando o ha cobrado y nos ponemos con otro sueldo de alcalde si subimos los dos qué cosa también me gustaría preguntarle al señor Javier Briz ¿me puede usted explicar quién va a ser el nuevo jefe de redes sociales y cómo se va a pagar si va a ser remunerado ya que no hay partida o si va a ser a través de factura si es a través de factura usted sabe que hay dos requisitos para cumplir si no es mediante vamos si se tiene que hacer lo primero con licitud una cantidad pues se tendrá que hacer si es un pago que se se alarga en el tiempo me gustaría saber quién es cómo se ha contratado esa persona si es que se ha contratado ya si no se ha contratado ya si se va a hacer mediante pago de factura si es una empresa si se ha licitado porque como ustedes son tan transparentes pues estamos obviando un montón de cosas el resto de concejal y concejala que no somos del equipo de gobierno la verdad es que tenemos dudas sobre muchísimas cosas muchas gracias señor Roldán gracias señor alcalde señora Cruz yo en ningún momento ni en ningún sitio he dicho que se haya comprado o contratado una hidrolimpiadora de agua caliente a presión eso lo dirá la prensa yo no lo he dicho en ningún sitio estoy diciendo que yo no he dicho nunca usted ha dicho que son mis palabras yo le estoy diciendo que José Luis Roldán nunca ha dicho que hayamos contratado una nueva hidrolimpiadora lo que hemos hecho es con la hidrolimpiadora que como efectivamente usted ha dicho ya existía le hemos dado un nuevo uso siempre de acuerdo con los técnicos de Urbacer y con los técnicos de servicios públicos y lo repito porque algunos cuando intervienen se quejan de que se ríen los demás ¿verdad? señor Perales pues lo mismo le digo aplíquese su propio cuento y cuando yo esté contestando tampoco se ríe a usted lo digo por su propia ley ¿de acuerdo? que se ríe a usted o no evidentemente a mí como comprenderá me importa bien poco ¿de acuerdo? pero si usted lo exige a los demás nosotros también se lo exigimos a usted ¿de acuerdo? muchas gracias señor Perales había usted pedido ante la palabra muchas gracias señor presidente por contestar un poquito al señor Roldán yo me estoy riendo de mi intervención no de mi programa que es muy de su intervención no de mi programa que es muy distinto que es básicamente un desprecio a lo que le han prometido a la ciudad de Linares y a los ciudadanos reírse de su propio programa y hombre acusar a la prensa ya es la segunda vez que acusan aquí a la prensa tampoco ha dicho que había un plan especial que habían sacado un plan especial de asfaltado con lo cual habían asfaltado la calle Doctor cuando la asfaltó la Inacua pero bueno eso son cosas de la prensa eso es falso señor Roldán gracias Raúl nosotros por lo que al final la argumentación de que la han disfrutado otros alcaldes que lo diga una persona que venía a regenerar la política a regenerar el ayuntamiento pues parece más cómico aunque sea trágico es la segunda vez que me interrumpe señor presidente yo no interrumpo a nadie parece cómico pero es trágico que alguien que viene a regenerar la política como digo diga que lo han disfrutado otros alcaldes como bien ha dicho la concejala la señora Cruz esta persona que está contratada hace exactamente las mismas funciones para lo que está contratado un funcionario el secretario del alcalde el señor Carlos Morales con lo cual vuelvo a repetirle la pregunta es que no la ha contestado a mi compañero Palacio no la ha contestado a mi compañero Campos conteste a mi vuelva a incumplir su programa vuelva a incumplir su programa electoral donde dice que inmediatamente suspenderemos los posibles cargos de confianza bien por parte que soy mucho las funciones de los funcionarios públicos estatuto básico del empleado público no hay nada que añadir no está haciendo funciones reservadas a funcionarios de carrera si no ese decreto de nombramiento sería ilegal y a mi pues supongo que ni me lo hubieran puesto a la firma es que no tiene mucho más recorrido tema de redes sociales pues efectivamente hay diversas empresas o autónomos que tienen contratos o que emiten facturas por lo que vamos viendo un gran número de ellas firmadas por usted misma señora Cruz que gestionan redes sociales o hacen pequeños trabajos que se le encomiendan algunos grandes trabajos que habrá también momento de analizar esa firma de facturas incluso de contratos hechos por lotes que habrá que analizar ya digo como digo en profundidad habrá tiempo de todo pero en materia de redes sociales usted tiene acceso a todas las facturas del ayuntamiento de Linares si usted hay alguna que no le guste pues pregunte por qué se ha hecho cuáles son las causas hay informe de necesidad cumpla su pídalo y se le dará como a todo el mundo que nos ha pedido porque no usted es la primera que nos piden información es normal en cuanto a la materia de comunicación institucional no es asunto directamente mío pero sí que le puedo indicar que está en proceso de contratación y en cuanto a la situación de mi compañero Javier Hernández que presta servicio efectivamente ya lo ha prestado durante mucho tiempo y por eso lo queremos aquí a ver si se cree usted que algunos de los puntos que han venido de urbanismo caen del cielo efectivamente presta servicio en otra administración y no existe ninguna causa de incompatibilidad me remito a escrito de esta secretaría general de hecho donde tiene que poner en conocimiento en primer lugar que en la excelentísima diputación provincia de Jaén ya lo ha puesto en conocimiento y se le dio traslado también a este ayuntamiento del conocimiento de la toma de posesión como funcionario interino y le indico también que el artículo 5 punto 1 B del Real Decreto 598.85 de 30 de abril especifica claramente que la incompatibilidad estaría referida a un puesto de dedicación exclusiva cosa que no es el caso de este concejal muchas gracias señor Grajera si yo tenía una pregunta para el señor Rondán que el otro día nos llegó por parte de la asociación de vecinos a la malena un escrito que se le presentó a él y pone que también se tenía que haber reenviado a los demás grupos políticos yo no sé a nosotros nos llegó a través de ellos porque nos lo entregaron en mano y no nos llegó sobre el incumplimiento del Inacua con el mantenimiento del cuarto de bombas de la malena y simplemente para saber que se sabe de esto y que está pasando con esto porque según dicen los vecinos están pagando 65.942 euros en luz que no que dicen que no les corresponde a ellos gracias contesta primero el señor Roldán y ahora le digo la palabra a usted gracias señor alcalde señor Grajera en este tiempo que llevamos de periodo corporativo desde el primer día hemos estado en contacto con el presidente de la asociación de vecinos la malena Antonio y con demás personas que componen la asociación de vecinos estamos trabajando en ello no le quepa duda hemos estado en contacto todo el mes de agosto hace pocos días también volví a hablar por teléfono con el señor Antonio que es el presidente de la asociación y él sabe perfectamente que nos estamos volcando al 100% para intentar solucionar el tema que tienen arrastrado desde hace muchos años con el tema con el tema del aljibe esperamos pronto poder decir algo al respecto estamos en negociaciones y estamos trabajando al respecto pero con el tema que usted me cuenta de los incumplimientos del INACUA yo no tengo conocimiento ninguno y lo que voy a hacer en cuanto acabe este pleno es consultarlo con el INACUA y ver cuál es la situación muchas gracias señor alcalde señora Cruz y una cosita por favor por favor preguntas respuestas pero si empezamos y ahora contesto yo y ahora otra vez y ahora otra vez podemos estar entonces señora Cruz por favor le toca a usted sí gracias señor alcalde es que tengo que contestarle al señor Brice aunque yo ya no sé si llamarle por excelencia por huescencia porque el tonillo ese prepotente que usted está utilizando hoy no me está gustando un pelo se lo dice una humilde técnica de auxiliar de enfermería y una humilde auxiliar de jardín de infancia pero que de tonta tiene lo justo mire usted señor Brice digo que no me contesta y se va por la rama dice que yo haga mi trabajo que vaya a preguntar voy todos los días aunque le pese a muchos o a muchas voy todos los días y pregunto lo que tengo que preguntar pero en algunos casos ya me están empezando a negar información y ustedes saben por el ROF que no pueden negarnos información ninguna somos concejales exactamente lo mismo que ustedes el 4% mío y el 4% de cada uno de los que hay aquí dice usted que yo también he firmado efectivamente con varias empresas reconocidas algunas de ellas forman parte de los medios de comunicación que siento mucho que hoy se están llevando los palos porque parece que ellos tienen la culpa de todo lo que se dice de todo lo que se hace efectivamente y lo sé porque algunas de esas empresas están teniendo problemas para cobrar porque desde intervención se ponen reparos porque dicen que están presentando facturas diversas sin tener un contrato por eso le hago la pregunta señor Brí que cómo se va a contratar a esta nueva empresa porque creo que es una empresa nueva al menos hace poco que se ha hecho autónomo así lo ha lo ha dicho y luego respecto a que no existe incompatibilidad según el secretario general ya directamente le hago la pregunta al señor secretario general porque yo estoy hablando con él y hasta hace unos días no sabía nada según me dijo señor secretario general usted esto lo ha informado usted sabía algo si lo sabe hace unos días qué es lo que ha pasado ahí porque él dice que sí lo reconoce la ley pero tengo que decirle señor Brís que le estoy hablando a usted directamente señor Brís muchos estudios pero poca educación es que le estoy aludiendo a usted directamente ¿vale? señor Brís dice usted que según la ley es legal pues ya le digo yo que hay sentencias del TSJ sentencias del TSJ que ya se las haré llegar al secretario que dicen todo lo contrario muchas gracias señora Cruz el secretario le enviará el informe jurídico que usted está solicitando ¿de acuerdo? señor señor Palacio gracias señor presidente mi pregunta son dos preguntas una que se ha quedado antes sin contestar entonces a ver si ahora por lo que pregunta nos puede contestar el señor Javier Brís si a Cáritas se le ha donado esos 4.300 y pico euros por parte de Estado a algunos de los escritos que ha presentado en registro la asociación La Malina a lo mejor estábamos hoy hablando aquí de un aljibe que afecta a cientos de ciudadanos de Linares de la barriera de la Rayana aquella que está allá arriba que a lo mejor el ayuntamiento no visita muy a menudo y que no estaríamos hablando solamente de dinero que también hay que hablar por supuesto desde el día 15 de julio tiene presentado un escrito la asociación La Malina solicitando usted una comisión para hablar del tema del aljibe donde no recibe contestación el día 26 de agosto se le manda otro escrito solicitando la contestación y que se lo informe a todos los grupos políticos como ha dicho el compañero de izquierda unida sobre un escrito que nos deriva a todos los grupos políticos y que no se nos ha derivado no se nos ha enviado bueno estaba concretamente dirigida a usted y el día 5 de septiembre pues se dirige otra al secretario del ayuntamiento que pidió explicaciones por qué no se ha comunicado este este escrito a todos los grupos políticos bueno si me quiere no sé si la habrá llegado usted la si quiere que le facilite el número de registro la tenemos aquí la fecha fue el 5 de septiembre a día de la mañana a día y 17 minutos donde dice enviado al secretario general del ayuntamiento para que nos dé una explicación del motivo por el cual no se ha entregado la documentación que remitió que remitió esta asociación al resto de los grupos políticos no han contestado ninguna de las tres solicitudes que la asociación la malena ha hecho como además ellos se presentaron en el anterior pleno aquí a pedir un poco que se le escuchara del grave problema que tienen sobre el aljibe y como llevaban ustedes gobernando 20 días no le contestaron pues ahora que llevan casi 100 días a ver si por favor pues tienen ese detalle de contestar al menos yo entiendo que a la agenda pues el tiempo hay que verlas pero por lo menos contestar con contestar vamos a solicitar una comisión dentro de dos meses de tres de los que ustedes crean oportuno contesten por lo menos gracias como bien usted ha dicho no hemos recibido todavía ese último escrito y nos comprometemos a contestarles inmediatamente señor presidente ese último vamos no hace falta recibir el último escrito el primer escrito de solicitud de comisión es del día como le he dicho 15 de julio ha pasado ya bastante tiempo y el segundo escrito es del 26 de agosto estábamos en feria desde luego pero creo que la asociación la mañana representa a bastantes ciudadanos de linares como para hacerle caso gracias señor palacio vamos a hacerlo vamos a contestarle pero lo de que no visitamos esos barrios pues queda bien de cara a la galería pero le recuerdo que este ayuntamiento mañana presenta un proyecto de dos millones y medio de intervención en los barrios más desfavorecidos de esta ciudad un proyecto que solicitó la anterior corporación desde aquí nuestro agradecimiento a la anterior corporación porque vamos a hacer la mayor actuación sobre barrios desfavorecidos que se haya hecho nunca gracias al programa ERACI que nos viene directamente de la Junta de Andalucía del Fondo Social Europeo y del que estamos contentísimos que mañana podamos ya hemos hecho algunas actuaciones pero desarrollar a lo largo de estos años con la colaboración de todos a la asociación les contestaremos inmediatamente si bueno mi alusión al olvido de la barriada de Arrayanes no es gratuita es porque recibimos la llamada de los presidentes de las tres asociaciones de la barriada pues quejándose de este mismo igualmente que hoy se ha presentado aquí sobre la asociación de la Malena de la asociación de Arrayanes Sur también tenemos un expediente encima de la mesa de bastantes escritos dirigidos concretamente al señor Roldán y que aún no han sido contestados bueno pues entiendo que sí que tengan proyectos pero parece ser que todavía no ha llegado no ha llegado a los vecinos de Arrayanes este tema gracias señor Roldán si muchas gracias señora esto está fallando hoy más de la cuenta señor Palacio me reuní con la asociación de vecinos la Malena no recuerdo el día porque evidentemente no tengo aquí la documentación creo que fue en el mes de julio junio o julio me reuní con ellos en el despacho de la teniente de alcalde fue la primera reunión que tuve con ellos y como le digo estoy teniendo sucesivas llamadas telefónicas directas con el presidente el señor Antonio y le estoy informando de cómo están las negociaciones y por dónde estamos intentando solucionar el problema del aljibe por lo tanto hilo directo con la asociación de vecinos de la Malena lo tengo directamente con su presidente no sé si estará por aquí pero si no que que si me dice que diga que estoy mintiendo evidentemente esto está grabado estoy en contacto directo con él y lo que no se nos puede exigir a este equipo de gobierno en tres meses es lo que lleva arrastrando muchos años muchos años que se pueda arreglar en tres meses le puedo garantizar que estamos trabajando en ello ese último escrito que usted habla del 5 de septiembre yo no lo he recibido el del 26 de agosto tampoco y yo estaba aquí trabajando yo no estaba de vacaciones yo no lo he recibido muchas gracias permiten por acusión simplemente los escritos están presentados en registro se los puedo facilitar son del 26 de agosto creo que ya ha habido tiempo para verlos y señor Roldán pues lo único que puedo pensar de esto según su intervención es que el presidente de la Malena pues está mintiendo entonces si es así pues bueno que usted opina que está mintiendo el presidente de que no se le está atendiendo me da la palabra voy a acabar con esto ya señor Palacio me sorprende muchísimo esto de usted de otros no me extraña pero de usted sí yo en ningún momento he dicho que Antonio mienta jamás jamás en la vida y que quede bien claro y bien grabado yo no he dicho que esté mintiendo eso lo ha dicho usted he dicho que yo estoy en contacto telefónico continuo él me llama cada vez que lo estima oportuno lo mismo que yo lo hago con él y si estoy mintiendo mañana que se haga a este señor públicamente y diga que estoy mintiendo pero yo no he dicho jamás ni lo diré que Antonio estaba mintiendo así que por favor señor Palacio no le pega a usted eso de verdad quedan claras las posiciones y por favor recuerden pregunta réplica se le contestará por escrito bien no sé si se me ha oído que se le tendrá que contestar por escrito desconozco si se ha dado la orden de pago que le contesten desde el servicio económico vale muchas gracias aquí le toca no iba ella primero no iba sí iba primero ya pero yo no 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 es que me han dicho que iban a hacer una ronda de preguntas cada uno bueno bueno buenos días a todos yo lo que tengo un ruego porque como bien ha comentado el presidente de la corporación hemos tenido conocimiento que a partir de mañana 13 de septiembre se reactiva pues la comisión por impulso comunitario para el desarrollo del plan local para la intervención en zona desfavorecida y ruego que que bueno que se haga partícipe que se nos invite y que se nos ha partícipe de esta comisión a los diferentes miembros de de los grupos políticos que aquí representamos gracias ok al señor Palacio lo salto terminamos terminamos con esta ronda señor Fernández no yo era por el tema de la malena iba a decir una cosilla por si aclaraba pero que le importa que le dé primero el turno al señor Fernández no no ya después señor Fernández si 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 estamos hablando de la malena que eso es de aquí los que sabemos esto pues eso es es que lo he hecho muchas veces por eso se está con hacer el truco es que haz lo que yo diga pero no lo que yo haga ya sabéis bien si estamos hablando de la malena el presidente se llama Manolo como el del chiste Manolo y veréis si escrito va escrito viene porque no veis el pleno de hace seis o siete meses donde se habló de esto y donde hubo un compromiso expreso y estaba ahí aquí seis o siete veo que estaba ahí aquí que estamos desmemoriados hace seis meses de pronto o qué pasa porque los que no hay vos yo entiendo que este hombre pues diga oye que no sabemos que ha llegado un escrito que lo diga la jera lógico pero si los que estaban ahí aquí tenéis un compromiso asumido en este pleno estaba yo ahí arriba y se lo sabe muy bien la señora la señora Ángela Hidalgo que se comprometió desde aquí mismo y un compromiso de la Junta para el tema del Arjibe arreglar aquello el Arjibe incluido si es que nomás hemos la perdido como vamos a salir de las situaciones de esa manera si es que ahora de pronto surge una nueva polémica y ahora pero si es que es así hay un compromiso de incluirlo en la consejería de fomento el arreglo del Arjibe y que además nos pidieron el favor como para no retrasar aquella obra su inicio y su ejecución oye la vamos a sacar que estaba metida la habían metido la Junta de Andalucía desde que gobernaban los anteriores el PSOE estaba metido incluido después empezaron a decir no eso que lo arregle el Ayuntamiento cuando se producen los conflictos con el con el alcalde anterior claro está pero lo cierto es que es un un proyecto que viene conjuntamente así señalado y de pronto dicen no no esto no desde la consejería y luego se se saca para incluirlo después porque hubiera demorado las actuaciones en la calle no me acuerdo ahora mismo pero una de las calles de Arrayana que por cierto salvando las distancias un barrio al que se le ha echado muchísimos recursos y al resto de los barrios lo acaba de decir el señor alcalde hay programado una serie de actuaciones como para dejar los barrios en condiciones muy en condiciones lo puedo asegurar era el tema ese si puedo seguir o si no intervengo después a los que iba a preguntar yo creo que mejor después por respetar los turnos correcto muchas gracias señor presidente buenos días a todos el día 10 de enero de 2019 se aprobó por unanimidad la modificación de la ordenanza municipal que regula la tenencia de animales domésticos y animales peligrosos en la misma se incluyó en el anexo 2 en el que se establecía el programa de control y gestión de colonias felinas en Linares y que se iba a realizar a través del método C que era la captura esterilización y la suelta de los animales desde el grupo municipal socialista estamos preocupados por los problemas de salubridad y la falta de limpieza asociada a las colonias incontroladas de nuestra ciudad y más teniendo en cuenta que el número de colonias es muy elevado entonces es por ello que nos gustaría saber si se están llevando a cabo las medidas que se establecieron en la ordenanza para el control efectivo de las colonias y que de qué manera se está realizando muchas gracias lo miramos lo miramos y le contestamos por escrito Pedro si quieres le contestamos por escrito o quieres responder sí, sí, sí no, no simplemente que sabe por comisión que se va a proceder a la captura a la esterilización y suelta pero ya te contestamos por escrito ¿vale? señor Serrano aunque creo que señor Serrano también lo tendría que saltar porque me han dicho que salte a los que ya han preguntado saltar tampoco es una expresión muy apropiada muchas gracias señor presidente mire usted en principio me ha surgido una pregunta se lo digo al señor Hernández con toda la buena voluntad del mundo no se lo vaya usted a tomar a mal porque yo me acabo de enterar de que forma usted parte de la plantilla de la diputación y está jornada completa ¿no? y tiene jornada parcial no, no es completa vale, ya está entonces yo era la pregunta un poco que cómo era posible compatibilizar los horarios independientemente de que legalmente más que nada más que nada para saber y conocer exactamente cuándo se encuentra usted en urbanismo por si tenemos que ir a verlo para alguna cosa o requerirlo solamente era la pregunta si la compatibilidad horaria es posible nada más que decir disculpe usted otra cosa era para el señor presidente señor Caro señor alcalde con respecto a la pérdida de unidades educativas que hemos padecido en la ciudad yo creo que es un tema bastante preocupante ¿no? y aparte por muchas connotaciones no vamos a realizar un análisis ni me quiero tampoco extender mucho pero concretamente han sido dos unidades de educación infantil una unidad de educación primaria y dos de eso concretamente los colegios del colegio Andalucía en el colegio Niña María en Marqués de Linares y en el García Chamorro de la estación Linares Paez mi pregunta es si realmente o si se han planteado realizar algún tipo de protesta o acción para no perder lo que en principio ya parece que hemos perdido y si hay alguna acción para recuperar parte de lo que se haya podido perder entre otras cosas porque la pérdida de una unidad educativa no quiere decir que se pierda un curso sino que conforme vayan pasando los años van subiendo los cursos y van desapareciendo es un gran drama que creo que debemos de actuar y hacer algo para impedir que esto sea así y habría que corregir de alguna forma así que le insto y contar con todo nuestro apoyo para que por favor haga algo con respecto a este tema trate de realizar algún tipo de protesta o acción para recuperar en principio lo que sea posible y le recuerdo que yo tampoco que en tiempos pasados cuando sigue estado el Partido Socialista y eran tiempos también duros y difíciles probablemente desde el punto de vista económico un poco más que ahora pues el cierre de unidades educativas en Linares no ha sido tampoco algo que haya actuado quiere decir que sí se ha aposto por el mantenimiento de los puestos escolares entre otras cosas porque si la ciudad se encuentra en una situación deprimida desde el punto de vista económico y social pues si no atendemos la educación y perdemos plazos escolares pues poco estamos haciendo para que realmente más niños hayan aquí creo que es un tema muy importante y que habría que dar una vuelta y solamente preguntarle si tiene algo pensado al respecto y luego le voy a hacer un ruego porque cuando ha surgido cierto debate con respecto a a la justificación económica de los grupos municipales yo ahí le hablo como ciudadano y hoy ya tengo la oportunidad de tener el micrófono y expresar la opinión que tengo por ser concejal a mí me surgen varias dudas primero porque tenemos que aprobar nosotros unas cuentas de grupos municipales de una legislatura anterior yo cuando veo el informe económico y de la justificación del gasto económico tengo que hacer un gran esfuerzo para entender exactamente el porqué digo yo vamos a hacer algo para que realmente no solo para nosotros que podemos tener cierto asesoramiento entender y comprender en que no gastamos el dinero sino para que el resto de la ciudadanía y vuelve a aparecer otra vez el término de la palabra transparencia de una forma no que pueda ceder información sino que también sea capaz de poder llegar a comprender esa información que yo creo que en eso tenemos mucho todavía que mejorar y esto sigue siendo un ruego en positivo usted ha hablado que evidentemente cuando ha cortado la intervención que yo entiendo que tampoco no iba a llevar mucho más hay unas carencias y le hago una propuesta la primera propuesta es que no se puede gastar un duro de lo que sea y menos si es público y yo creo que si el interés de los demás cuando realmente no se tiene claro cuál es el gasto en que se puede justificar ese gasto entonces lo primero y yo de momento no lo conozco no sé si alguno tiene conocimiento de que existe algún reglamento alguna normativa exactamente que diga las subvenciones que reciben los grupos municipales exactamente cuáles son los gastos que se pueden justificar creo que si no está habría que hacer o darle una vuelta a este tema también para tratar de de justificar y eso si está normalizado sujeto a norma lo que va a impedir imposibilidad o no lo que no va a dar lugar es que aquí empecemos con un debate Riff y Rafa que evidentemente yo creo que el primero que aburre son para los que estamos aquí que para tratar de mejorar no sólo la calidad de vida de nuestros ciudadanos de nuestros vecinos sino la calidad de los servicios públicos que ofrece esta administración local y poco más muchas gracias interés para la comunidad docente si me gustaría darle algunos datos para contextualizar los nacimientos en Linares en el 2008 ascendían a 745 nacimientos y el dato que tengo del 17 imagino que estaremos es de 468 no tengo el dato actualizado de este año pero en esa franja que yo le he dicho supone cerca un 38% cerca del 40% de descenso de la natalidad como es lógico esto tiene una consecuencia un impacto negativo en los centros educativos y han venido produciéndose desmantelamiento de líneas en los años pasados de forma reiterada Andalucía Andalucía no está en una situación digamos alarmante en este sentido porque 3 de cada 4 alumnos acceden como media a centros públicos y mucha buena parte de esa concertación que hay se produce en las escuelas de infantiles que también tanto concertado como público han sufrido la disminución de líneas educativas yo le puedo dar el dato que tengo yo a día de hoy de delegación no corresponde con lo que usted ha dicho en este pleno sino que tengo una unidad de 3 años en el colegio Andalucía que contaba únicamente con 4 matrículas una unidad de 4 años que contaba con 8 matrículas tengas en cuenta que la estamos hablando muy por debajo de la de la ratio máxima que podrían tener estas unidades por tanto en una decisión que consideramos responsable esta unidad pasa a ser mixta con los 8 alumnos de 4 años y los 4 de 3 años y lo que se ha hecho es unirlo en una sola unidad que contaría con 4 alumnos el resto de centros de la información que yo dispongo no ha sufrido ninguna modificación gracias el que nos toque a nosotros aprobar las cuentas pues somos el pleno y dice el reglamento que nos toca aprobarlas es verdad que se podía haber aprobado por el pleno anterior pero no estaban todas las cuentas presentadas fiscalizadas etcétera nos toca a nosotros que no debiera ser así bueno pues como todos saben vamos a intentar reformar el reglamento y vamos a ver si somos capaces de encontrarnos en él y establecer perfectamente lo que usted ha propuesto que es poner realmente cuáles son todos aquellos conceptos que sean elegibles que va a ser lo más fácil para todos y nos evitamos problemas creo que recogemos ese robo y vamos a intentar ponerle remedio muchas gracias señor Sorrano gracias señor presidente mire lo agradezco yo creo que va a ser bueno para todos y entre otras cosas porque debemos de evitar dar información que no sea correcta porque cuando se está dando de la subvención por ejemplo que reciben los distintos grupos municipales el SOE el 18 el 19 no reciben ni un duro si tiene que justificar parece que nos llevamos una cantidad que no es entonces lo que digo que realmente cuando demos la información que demos la información verás no que trate de confundir porque muchas veces en el propio discurso en el propio debate se le llama todavía porque la información el dato de partida no es correcto respecto al señor Funes pues no no comparto toda su opinión pero le voy a decir ¿por qué? porque yo no puedo justificar ni justificaré en ningún caso la pérdida de hercia y reunidades educativas entonces yo lo entiendo entiendo lo que puede ser la responsabilidad yo puedo entender muchas cosas pero no lo voy a asumir y entre otras cosas porque considero y creo que la situación que tiene la ciudad no está para ello y yo apostaría y es por donde si yo voy porque evidentemente cuando no hay niños dicen oye que lo mantenemos abierto no, yo no estoy diciendo eso simplemente que hay otro tipo de medidas en algunos casos que se pueden adoptar lo desconozco porque desconozco los criterios que se han barajado para tener que hacerlo pero lo que sí me molesta y creo que no es bueno que solamente se analicen datos económicos cuando estamos hablando de prestado en servicio público entre otras cosas porque posiblemente se pueden bajar las ratios y posiblemente se puede hacer un esfuerzo por parte de la administración por el mantenimiento de esto y probablemente tratemos de hacer no solo que en Linaria existan tantas líneas educativas sino que tratemos de hacer que nos planteemos otro objetivo de tratar de formar los mejores que también será una identidad de esta ciudad entonces en eso en esa línea es la que yo le hablo no le hablo pero si empezamos a entender venga de donde venga que asumimos el cierre lo justificamos porque no hay dinero y tal pues no vamos o sea yo bueno no quiero polamizar totalmente de acuerdo con usted señor Serrano en que es un problema desde luego que requiere que en los diferentes foros y órganos colegiados pues se trate y así está previsto porque yo ya le avanzo también que es un tema que se trató en el último consejo escolar municipal y también estoy abierto a que se trate incluso si se quiere crear una comisión para intentar llegar a algún tipo de solución sabe también que las competencias municipales en este sentido son bastante escuetas y pasan básicamente por modificar las zonas de adquisición a los centros educativos y poco más evidentemente yo también coincido con usted en que la educación debe trascender el debate puramente económico que se trata de dar un servicio de excelencia y nosotros estoy seguro que cuando se presenten propuestas que sean interesantes para la ciudad nos vamos a encontrar todos muchas gracias señora Díez gracias señor presidente bueno yo hoy traigo un ruego dirigido para la concejala de bienestar social igualdad y diversidad la señora Miriam Martínez dado a que las convocatorias de las comisiones que hemos tenido de sus delegaciones pues además de ser extraordinarias donde no hemos podido hacer ruego y pregunta los puntos que han venido convocados para esas convocatorias han sido del tema de igualdad el pasado 11 de julio se traía una moción por parte del grupo Linares I sobre la apertura al completo de la residencia mixta de personas mayores de Linares usted en su intervención nos informa que ese mismo día 11 de julio por la tarde tienen ya una reunión agendada con el delegado de igualdad políticas sociales y conciliación y que se le va a requerir un informe técnico sobre la seguridad del edificio seguidamente yo intervengo y solicito que convoque comisión informativa o consejo local de mayores lo que usted crea que es conveniente para hacer un seguimiento de esa reunión y del estado del edificio dado a que vuelvo a repetir las comisiones han sido extraordinarias y no he podido formular ni ruego ni pregunta solicito y ruego sobre todo que ya que han pasado dos meses que convoque usted lo que estime oportuno pero que nos mantenga informado muchas gracias buenos días bueno pues como dice usted se le informará dijo de informarle o en la comisión informativa o en el consejo de mayores que por cierto queremos reactivar y entonces es verdad que hemos hecho hemos tenido no solo esa reunión sino más reuniones con el delegado territorial y que actualmente estamos viendo qué pasos hay que realizar qué fin se le va a dar a ese edificio por lo tanto me parece bastante precipitado hacer una comisión informativa ordinaria o extraordinaria o en el consejo de mayores informar sobre esto cuando todavía no tenemos una propuesta gracias no es un ataque simplemente es un ruego que te solicito vale y es porque el resto de la corporación pues no está de más que sepamos esta información sobre todo de la reunión que tú pudiste tener con el delegado en la que los demás representantes políticos no estábamos simplemente eso muchísimas gracias gracias señora Bausam si buenos días y muchísimas gracias señor presidente nosotros como grupo municipal socialista rogamos a la concejala de igualdad que nos dé una explicación por escrito porque ha tenido una actitud sectaria hacia nosotros al negarnos la participación en la campaña que se ha realizado en feria Linares libre de agresiones sexistas libre de agresiones sexistas le recuerdo por si tenemos la memoria que días anteriores a feria ella dio una rueda de prensa en la que le pidió a los ciudadanos que participaran como voluntarios y a nosotros como grupo municipal como concejala y concejales y como mujeres se nos ha negado la participación vale también sabemos que ha habido un vigilante jurado que no sabemos si habrá estado formado que ha estado repartiendo las pulseras y los abanicos y dando información no sé si él tiene formación y nosotras no tenemos y además a posteriori y una vez pasada la feria concretamente casi una semana y sabiendo el malestar que teníamos no nos hace nada más que entregarnos una carta pidiéndonos que unamos nuestras fuerzas contra estas perdón contra estas actitudes en feria no podíamos participar y después de feria ya sí ahora de que me vale a mí participar en esta campaña así que le exijo una explicación por escrito por favor lo pide por escrito lo que quiere me da igual bueno aunque la señora Bausán pide la respuesta por escrito yo le voy a contestar que ese escrito que acaba de leer se le dio a todos los concejales y concejalas justo antes de feria si usted lo ha recibido después no es mi culpa ¿vale? perdona efectivamente lo de los micros ¿vale? se les dio a los 25 a varios concejales y concejalas esa información o sea que si usted lo ha recibido después y luego otra cosa le voy a decir es que yo no he prohibido que ustedes no vayan a la campaña el 18 de julio hubo una comisión informativa solo y exclusivamente para la campaña de agresiones sexistas no es no no es siempre no ustedes podían haber hecho esa propuesta igual que otra compañera hizo otra propuesta y se aceptó en la campaña ustedes podían haber hecho esa propuesta creo que no es ni el tiempo ni la forma el día 23 de agosto en la final de Cantel Libre a las 9 de la noche sugerí que quieren participar como voluntarias en la campaña entonces por favor yo le contestaré por escrito pero ya le contesto a usted y a todos los demás de la corporación para que lo sepan bien como usted ha pedido se le contesta por escrito yo creo que debemos dejar el punto ahí contestan por escrito bueno mi apellido Camacho para quien se dirija a mí si es cierto que es verdad que se comentó en la noche de las tarantas pero también es cierto que nosotras la comisión entendimos que formamos parte de esta actividad lo que luego nos quedamos perplejas al ver que bueno que se nos ha dado más o menos información de lo que se iba a hacer no al completo como siempre pero que también es verdad que nosotras ya de antemano entendíamos que íbamos a formar parte la explicación fue pues tema de seguro y demás que eso se quedó un poco en el aire que las explicaciones tampoco fueron lógicas es cierto que lo necesitamos por escrito que queremos una respuesta real de por qué no se hizo partícipe entendemos que bueno que no era beneficioso ver nuestras caras en esa campaña pero bueno esperamos que que recapacitemos y que el año que viene la campaña quede bueno abierta a la participación de todos los miembros de la corporación gracias muchas gracias señora Camacho creo que la última intervención solicitada era la del señor Fernández bien si yo era para decirle al señor que ahora si es cuando hay que hacer la declaración de bienes patrimonio y eso que la que tenemos es anterior a esto a los que estábamos aquí entonces ahora yo le solicito que se haga ahora una real donde ponga lo que cobra cada cual es que he visto un comunicado yo no sé si lo ha escrito usted porque si lo ha escrito usted de aquí en adelante le digo Jorge Javier Bris con el del de Sálvame porque vamos la seriedad de lo que he escrito y sobre todo la falta de sinceridad y lo la manipulación informativa de esa comunicación por parte del ayuntamiento de transparencia es que totalmente falsedades es que muchas falsedades y cosas que se obvian curiosamente no se habla de lo que cobra usted y pone lo que yo cobraba cuando era alcalde es gracioso eso eso está genial está muy bien usted se cree que los demás somos tontos en fin que no nos puede manipular mira usted yo a veces pienso que bueno en política se ha dado mucho eso de lobos con piel de cordero sabe usted se ha dado mucho y cada vez de pronto me ha dado esa impresión las buenas palabritas tendemos la mano pero luego te apuñalan por donde sea y se manipula la información probablemente si ustedes utilizaran la transparencia de verdad aquí no le estaban haciendo tantas preguntas ni tantos ruegos ni tantas sugerencias si admitieran la participación de los demás como hasta estas fechas pasadas que toman esta nueva corporación y el nuevo equipo de gobierno existían en todos lados estábamos todos y todas y lo sabe usted muy bien no entiendo ahora porque de pronto ustedes no permiten que haya esa participación y ese déficit democrático que hemos venido para atrás lo lamento mucho y ejemplos hay un montón ya no solamente lo de la comisión de gobierno todas las decisiones y aquí ha habido en este pleno incluso la transparencia interna con los propios técnicos sino el punto 16 no se había quedado sobre la mesa lo conoce usted muy bien se hace el orden del día si ya no lo hace ni el secretario el de las guarderías si es que ni siquiera los técnicos pero luego se tienen que quedar los temas sobre la mesa ¿por qué? y yo no tengo ni que preguntar eso porque llevo un rato aquí y alguna cosa me sé y lo único que le digo es que cuando digan algo que lo digan pero todo no manipulen la información yo recuerdo en una ocasión cómo se pusieron ustedes porque el que estaba antes por cierto nunca había ningún puesto de confianza mientras yo estaba y lo sabe usted muy bien pongan ustedes lo que pongan en las redes porque el que había en el gabinete de comunicación es uno que trabajaba en la biblioteca es de la casa siempre ha habido gente de la casa así es que no mientan más porque si no tendré que decirle que usted es un lobo con piel de cordero se lo pienso decir muchas veces porque una cosa es lo que se aparenta y otra cosa es lo que luego se es y ya le digo que las cosas son las que se demuestran y si usted lee ese comunicado lo habrá escrito usted ¿no? o alguien de su confianza supongo no lo sé bueno pues mire usted y pongan la verdad por delante y lo de la transparencia y si ustedes niegan la participación eso no tiene nada más que un sentido una de dos inseguridad por parte de ustedes colectiva o individual inmadurez desconocimiento político lógico porque muchos llegan nuevos y eso hay que admitirlo jamás me meteré porque nadie nace enseñado pero si vienen con humildad la humildad es algo que no cuesta dinero ni antes ni después y lo único que le digo es que todo y lo que pido es que esas declaraciones se actualicen de la fecha actual no anteriormente ahora es cuando hay que hacer las declaraciones de lo que gana cada cual y de lo que tiene cada cual y además no se utiliza de una manera rosa como lo sálvame y esas cosas en un comunicado que da pena y vergüenza leer sobre todo por lo que no dice sobre todo por lo que no dice y si usted lo desconoce pues procure conocerlo y verá como entenderá lo que yo le y va a entender y comprender lo que le estoy diciendo amén de como responsable y segundo alcalde pues tener bueno la bondad la generosidad ni siquiera bondad la generosidad oye no es que la ley dice claro la ley dice que en un momento dado si quiere el alcalde no nos deja hablar ninguno ya sabemos lo que es potestativo pero también sabemos lo que es la participación de la que hacemos gala y que decimos que vamos a ser muy buenos y luego no de lo que decimos no somos y es lo único que les pido y que se haga una declaración actualizada ahora a los que han entrado nuevos no a los que estuvimos antes porque no me ponga usted a mí unos ingresos que tenía anterior por cierto los suyos ahora son superiores y además le voy a ahora le hago un un hordagol de violencia desde ahí decía usted hace unos meses que los políticos lo que cobrábamos teníamos que darlo a los a los cursos de formación para los para las acciones de esta del paro y esas cosas los mil euros que yo pueda cobrar aquí los doy en cuanto a los suyos los ponga a disposición de eso que dijo usted ahí hace unos meses que los políticos no teníamos que cobrar por cierto cuando se produce la el recorte a los grupos políticos se produce cuando yo estaba ahí de alcalde ahora se atribuye usted esto es lo que quiera pero a que no tuvo inconveniente ni hubo inconveniente el recortar aquello a que no sencillamente ahora de aquel recorte si se dice que se recorta pero ahora de las cuentas que quedan se le quita a los que trabajan en los grupos a las personas que trabajan en los grupos políticos y a los propios grupos políticos y se lo reparten y se incrementan en las tenencias de alcaldía pues entonces pasa lo que pasa y esa sí que es una realidad eso sí que son números sencillamente y esto ya no es ni política ni aquí no hablamos de dinero pero no hablen ustedes si lo han movido ustedes si no aquí no hablaríamos nadie de dinero no nos interesa hablar de dinero pero no nos interesan tampoco explicaciones de por qué se retira un punto que no viene bien formulado le echan la culpa como ha hecho la señora Isaac a los conflictos dentro del PSOE de un partido que lo ha tenido ella misma en sueltsillo entonces no se puede lanzar la piedra y esconder la mano de esa manera porque aquí todos sabemos y además no somos mudos y además vamos a decir lo que tengamos que decir la verdad sea como sea ya le he dicho antes que lo menos malo es que todo el mundo lo sepa todo pero a usted no le interesa que todo el mundo lo sepa todo así es que no se cubra bajo esa piel lanosa y luego actúe de una manera que para mí no es la más noble y por supuesto la más caballera aunque tenga usted esa figura que le dijo en una ocasión su compañera señor Beris sí en relación a este ruego como se han comentado muchas cosas vamos a ver si puedo de alguna forma desgranarlo en primer lugar solicitarle al señor Fernández que evite las apreciaciones personales que nunca este concejal ha hecho con nadie de este pleno ni lo hace pase lo que pase nunca ni de figura ni de apariencia ni de ningún tipo no en segundo lugar ese comunicado al que se refiere voy a revisarlo personalmente me voy a encargar de saber a qué se refiere usted exactamente lo primero para determinar si parte del ayuntamiento de Linares o no que entiendo que no pero bueno en todo caso me informaré bien de dónde proviene eso y si hubiera que hacer alguna rectificación desde el ayuntamiento pues solicitaré a las personas responsables de la comunicación del ayuntamiento que así se haga en cuanto a la información pública y supongo que se refiere a las declaraciones de bienes, rentas y actividades no se debe mezclar con la información salarial esa información son dos informaciones distintas una digamos que está en tiempo real que es qué se gasta en salario el ayuntamiento de Linares a fecha de la publicación esa información está todos los sueldos de todos nosotros lo que ustedes cobran por retribuciones todo eso y si no está también lo voy a revisar para que esté porque debe estar ¿de acuerdo? no le puedo dar el dato de si está o no porque yo no me he puesto a revisarlo en lo que respecta a esa información salarial porque entiendo que se ha hecho público el acuerdo de pleno entonces lo normal es que esté colgado en la web del ayuntamiento porque además tenemos obligación no por normal ni es por testativo es que estamos obligados desde el año 2013 se hace desde el año pasado por otra parte hay una información pública también que también desde el año 2013 se hace también desde el año pasado nada más que son las declaraciones que comentaba antes de bienes, rentas, actividades etcétera esa información la declara cada uno bajo su cuenta y riesgo porque por ejemplo su compañera no ha indicado de dónde provienen sus ingresos pero quiero decir pues usted sabrá lo que hace pues no lo declara a mí que me cuenta es asunto mío no viene el concepto por el que está ya rectificado bien hecho la la cuenta eso es otro hay muchos detalles que si nos ponemos pues por qué no se declaró de primera por qué sí no conviene ni siquiera entrar cada uno que haga lo que considere la ley te obliga a hacer una declaración pues cada uno sabrá lo que tiene que declarar y lo que no lo que es muy importante que se entienda es que esas declaraciones se tienen que hacer si se hacen bien contra una declaración de Hacienda que va año vencido entonces supongo que lo que le sorprenderá es que los ingresos que declaramos son los del año pasado es que no se puede hacer de otra forma porque hay que tener en cuenta lo que te retiene el Estado entonces tendrás que tener tu declaración de Hacienda como en todas las creo que en todos los todas las administraciones son iguales yo no lo sabía pero lo entendía así que en todas las administraciones funciona la misma ley debe ser igual es decir usted tiene que una vez que tiene su declaración de la renta le saldrá a pagar o a devolver pues hace declara lo que usted considere lo normal es que declare lo que viene en esa declaración de la renta y en general a la participación democrática yo no le niego que se haya podido lesionar de verdad se lo digo no lo niego pero bien es cierto que como acabó la corporación pasada metámonos todos y las ganas de que se recomponga para esta que comienza nos ha llevado a tomar esas decisiones que por cierto todas las revisiones son revisables que ahora efectivamente la junta de gobierno no esté formada por la totalidad de los grupos tampoco había tantos grupos nunca pero es algo que puede ser revisado pero déjennos también déjennos también un voto de confianza de ver cómo cómo gestionamos que por supuesto su labor de oposición yo no tengo nada que añadir y aquí estamos pues ya lo hemos visto nos han dado aquí la del pulpo y lo que nos espere y estamos aquí para eso porque va en el cargo igual que yo cuando estaba en el otro lado a lo mejor de otra forma pero también era esa misma exigencia y en el fondo lo triste de todo esto es que uno esté donde esté siempre ocurren las mismas cosas si tiene alguna como el otro día hacía mención a un expediente en una comisión cualquier necesidad de acceso a información porque usted no pertenezca a ese órgano o por lo que sea porque por ejemplo yo no pertenecía a algún órgano en la corporación pasada que es de los residuos sólidos del Guadías en fin una serie de pero yo pues lo preguntaba y lo cierto es que rara vez se me negó a mí cosas muy puntuales que se me negaran porque había alguna pero rara vez se me negó nada y yo creo que en esta corporación todavía no se ha negado la información a nadie y si se ha negado por favor que me lo comuniquen a mí para que tomemos las medidas oportunas a mí a cualquier persona del equipo de gobierno para que tengan el acceso debido porque son sus derechos no es algo potestativo y eso está reglamentado y tiene un procedimiento para que todo el mundo tenga acceso a toda la información muchas gracias señor campo sí muchas gracias señor presidente son varios ruegos y varias preguntas las que las que voy a cometer a continuación algunas aclaraciones que conviene hacer también para desde esa página de transparencia que tiene el ayuntamiento de Linares que más que desgraciadamente transparencia parece de transparencia por algunas cuestiones de las que hemos visto hace un momento señor Brice decía hace unos segundos que declarase cada uno lo que desease o lo que pensase que si era conveniente declarar no es así hay una ley que obliga a declarar lo que corresponde es decir a decir la verdad a declarar lo legal esto es un aviso para navegantes esto es un aviso para navegantes que todo el mundo lo sepa que todo el mundo tuvo que declarar en aquella declaración la verdad y con honestidad lo que correspondía porque si no estará infringiendo una ley y seguramente tendrá problemas desde el punto de vista legal hay un ruego que le quiero hacer al señor Funes que además me une una extensa amistad ya desde hace tiempo tanto a él como a su hermano que por cierto es el presidente actual de perdóname del consejo andaluz de estudiantes y que creo que podría dar un poco de luz a este espacio de oscuridad que supone la supresión de líneas en colegios públicos yo no sé la información que tiene usted señor Funes pero la información del BOJA normalmente suele ser un poco más fiable que la información que podemos tener cada una de las personas esa información es que se van a suprimir cuatro líneas en Linares una en el colegio andalucía otra en el colegio infantil Niña María y otra en el colegio García Chamorro de la estación de Linares que quizás usted no lo considera de Linares de cualquier manera señor alcalde creo que sería muy positivo que de aquí de este pleno surgiese ahora mismo y el compromiso claro de hacer una petición a la consejería de educación de que este pleno en su conjunto se manifiesta contrario a la supresión de líneas o unidades públicas o concertadas en Linares ¿por qué? porque no solo se pierde calidad no solo se pierde oportunidad para los niños y niñas de Linares sino que también se pierden puestos de trabajo de linarenses o de personas que viven en Linares por lo tanto yo creo que ese compromiso que tienen los que configuran y forman parte del equipo de gobierno puede quedar claro y manifiesto con respecto a la ciudadanía podemos ahora en cuando acabemos redactar un acuerdo que si al menos no plenario si institucional de este ayuntamiento por el cual le solicitamos a la consejería de educación de la junta de Andalucía que no suprima en Linares ninguna unidad como ha dicho el señor Serrano hay muchas soluciones alternativas por ejemplo la rebaja de la ratio de alumnos y alumnas por clase y también es cierto lo decía el señor Serrano en momentos económicamente extraordinariamente duros para Andalucía y extraordinariamente duros para Linares el gobierno de la junta de Andalucía bajo el signo socialista nunca suprimió y mucho menos en un colegio público ninguna línea ninguna unidad en la ciudad de Linares tengo también otra cuestión para la señora Miriam Martínez que en su intervención decía que tiene que averiguar que qué fin se le va a dar a este edificio la señora Martínez lo conocíamos a través de la web de transparencia ha multiplicado casi por cuatro su salario según hemos visto una cosa extraordinaria pero más allá de esa multiplicación de su salario según la página de transparencia me pregunto yo que cómo que usted pregunta que qué fin se le va a dar a ese edificio usted sabe lo que es la democracia aquí en este pleno se aprobó con su abstención que ese edificio iba a tener el mismo fin y además a mí me importa poco las reuniones que usted hayan tenido oficiosas con el delegado provincial de asuntos sociales poco a los lindaneses sí le importa pero le importa más que uno de esos acuerdos era que se diese traslado a la Junta de Andalucía y desgraciadamente señor alcalde no se ha dado traslado a la Junta de Andalucía de ese acuerdo plenario al cual ustedes se abstuvieron por lo menos así consta en el registro oficial de la Junta de Andalucía esta mañana a las nueve de la mañana cuando yo lo he consultado no sé si lo han hecho después porque teníamos el pleno lo ha consultado de mal porque lo tiene el director general le repito que que lo tenga el director general no quiere decir que se haya dado registro y en un oficio de este ayuntamiento no lo estaba hecho muchas gracias señor alcalde tengo yo la palabra y no me gustaría que me estuviese interrumpiendo porque podría hacerlo yo cada vez que usted que usted está hablando hay una cuestión también que es importante se ha tratado aquí tangencialmente y es la situación laboral del concejal Javier Brí yo siento yo siento de verdad señor alcalde señor señor alcalde que usted se vea en estos momentos en una situación controvertida y que la ciudadanía de Linares esté viendo como usted es preso de otros partidos políticos y como se ve pues desagradablemente atenazado por cuestiones como la que yo voy a plantear a continuación en primer lugar el señor Hernández al que yo felicito porque formé parte de una institución de la cual la señora Issa y yo somos representantes políticos y le felicito porque usted sea trabajador de la casa de la diputación de Jaén pues tiene que saber algunas cosas que seguramente nuestro secretario podrá darnos un poco más de luz en primer lugar y según hemos podido saber en la diputación provincial de Jaén y usted también lo sabe como diputada se debe dar cuenta y aprobar en este pleno de ese régimen de compatibilidad estamos en el segundo pleno y aquí no hemos enterado algunos de que el señor Hernández trabaja en la diputación le repito que le felicito porque de luego tener una profesión es algo que dignifica a las personas sumado ese salario de la diputación al salario que usted percibe del ayuntamiento pues es efectivamente un buen salario pero me gustaría hacer una lectura de los artículos que confieren a su situación más que nada para aclarárselo y para que usted no pueda estar en una situación de incompatibilidad que pueda generar algún problema la ley 53 1984 en su artículo 5 antes de un momento el señor Bri leía el apartado primero pero no leía el apartado segundo no sé si con intención o porque solo ha leído lo que le interesaba hace efectivamente mención a las corporaciones locales y a los miembros que forman parte de las corporaciones locales y tienen un puesto de trabajo en otra corporación local voy a leer el apartado segundo al que no hacía mención el señor Bri en los supuestos comprendidos en este artículo solo podrá percibirse retribución correspondiente a una de las dos actividades sin prejuicio de las dietas indemnizaciones o asistencias correspondientes a la otra no obstante en los supuestos de miembros de las corporaciones locales en situación de dedicación parcial que puede ser su caso a la que se hace referencia en el artículo 75.2 de la ley 7.85 de 2 de abril reguladora de las bases de régimen local se podrán percibir retribuciones por tal dedicación siempre que se desempeñen fuera de su jornada de trabajo en dicha administración y en ningún caso sin superar la limitación que con carácter general se establece en esta ley vamos a ver lo que dice sobre el carácter general esta ley dice en el artículo 3 que para el ejercicio de la segunda actividad entendemos que la segunda actividad es la dedicación como concejal entiendo que es su segunda actividad o su segunda actividad es trabajar en la diputación bueno lo digo por las dos cuestiones porque es importante que esto se aclare que lo sepa la ciudadanía y que lo sepa usted mismo para que no ocurra en la ilegalidad porque en un momento de alegalidad y en un momento de inmoralidad se está incurriendo actualmente por no haberlo comunicado y habernos tenido que enterar de este momento en este momento en el pleno dice ese artículo 3 que para el ejercicio de la segunda actividad será indispensable la previa y expresa autorización de compatibilidad y que no supondrá modificación de la jornada de trabajo y horario de los dos puestos que se condicionan en su estrito cumplimiento de ambos en todo caso la autorización de compatibilidad se efectuará en el plazo establecido y con el interés público yo me pregunto si usted ha comunicado al ayuntamiento para que se dé cuenta en este pleno o al pleno de la diputación de Jaén la situación en la que usted se encuentra los salarios que usted está percibiendo cómo lo está percibiendo y también me pregunto si ahora mismo en este instante usted está ejerciendo aquí en su primera actividad o en su segunda actividad y además si usted ha comunicado a la diputación provincial de Jaén si usted se encuentra aquí en este momento si no estaría incurriendo como usted entenderá en una ilegalidad flagrante de la que son testigos todos los miembros de la corporación quien nos esté viendo por televisión o quien me esté escuchando por la radio o quien nos lea en el periódico si los periodistas escriben lo que aquí sucede porque parece que escriben cosas diferentes a las que suceden sobre todo cuando les toca a ustedes pero en cualquier caso y lo más grave de esta circunstancia no es su situación de inmoralidad o su situación de legalidad o quizás su situación de ilegalidad lo más grave es cuando ejerce usted sus funciones como concejal porque sus funciones como concejal las ejerce en horario de tarde que es lo que podríamos entender si usted hubiese cumplido con cada uno de los pasos reglamentarios que nos llevan a este momento haría que usted estuviese en su despacho desde las cuatro de la tarde hasta las nueve de la noche y que fuese en ese horario cuando usted recibiría a la ciudadanía de Linares cuestión esta que no sucede se mantendría las reuniones con técnicos cuestión esta que no sucede y estaría al menos encendida no sé si desde las siete o desde las ocho de la tarde en este momento ya la luz de su despacho cuestión esta que no sucede esa situación hay que solventarla hay que solventarla legalmente hay que solventarla moralmente y hay que solventarla con transparencia palabra esta que su portavoz suele utilizar con cierta frecuencia pero que no aparece en su comportamiento he dicho esto porque en el programa electoral al que antes hacíamos mención el señor Brin decía que ninguno de sus miembros tomaría nunca el salario de tres veces el salario mínimo interprofesional en ninguno de los tres casos que hay ahí se cumple esta situación pero más me preocupa una cosa señor presidente de la corporación y señora alcaldesa Brie II el señor Brin en una declaración pública que no sin este caso tergiversada también por los medios de comunicación o malinterpretando las palabras que él transmitía o quizá recogiendo literalmente puesto que posee de su página web de la página de Facebook del propio Zilu decía que su salario los 60.000 euros cercanos a los que él ejecuta anualmente los percibía por ser licenciado por tener grado y que eso era normal no sé si es normal que en Linares perciban las personas que son licenciados o que son grado 60.000 euros de salario conozco a muchas personas que no lo perciben pero yo me pregunto si usted señor alcalde o usted señor alcaldesa segunda está de acuerdo con esa declaración que le hizo pública yo tengo aquí el pantallazo para que usted lo pueda ver que ese salario es un salario retributivo para aquellas personas que son licenciadas o que son grado y que por lo tanto pueden percibir ese salario yo me lo pregunto se lo pregunto a toda la ciudadanía y se lo pregunto también a los miembros de la corporación y acabando ya solo me restan dos cuestiones una es una pregunta relativa al botellódromo hace un par de meses ya y además yo tuve la oportunidad con el señor presidente de la corporación de mantener una conversación relativa a lo que voy a comentar a continuación porque parecía que no había sido ejecutada con digamos responsabilidad a mis declaraciones yo ante los medios públicos esos que se dedican a tergiversar lo que cada uno de nosotros decimos hice la siguiente declaración dije que en el botellódromo de Linares no existía seguridad puesto que el concejal responsable de interior en una mesa en la sede institucional del ayuntamiento con testigos que se encuentran aquí en esta sala con testigos también de los sindicatos había dicho que él iba a retirar ese servicio pedí la grabación de esa de esa comisión todavía no se me ha facilitado pedí el acta todavía no se me ha facilitado pero sí se nos facilitó a toda la ciudadanía de Linares una rueda de prensa al día siguiente en el que el señor Brice acompañado del jefe de la policía decía que esas no habían sido sus palabras lo comprobaremos cuando llegue la grabación y cuando llegue el acta y también decía que de ninguna manera se iba a desatender la seguridad en el botellódromo de Linares aquí en esta misma sala hay personas que su hijo han sido testigos de palizas a muchachos y muchachas en el botellódromo en esta misma sala hay personas que su hijo han sufrido el miedo por no tener asistencia de seguridad en el botellódromo porque en el botellódromo actualmente pueden entrar personas menores de 18 años personas que no son cacheadas puede haber menudeo puede haber consumo de alcohol por menores por lo tanto ha habido una irresponsabilidad manifiesta por parte del concejal de interior al retirar la seguridad del botellódromo esto no es que lo diga yo es que lo hemos contratado todos los días del verano porque hemos enviado a gente que lo pueda contactar y no es que lo diga yo es que lo dicen miembros de la policía local de Linares y no es que lo diga yo es que lo dicen seis denuncias que están en la policía nacional porque desgraciadamente señor Brice seis muchachos durante el verano han sido vejados han sido maltratados o en alguna cosa violentados porque no existía seguridad en el botellódromo más allá de eso durante el verano también asistimos a un robo a un robo en la sede de la asociación de Parkinson la señora Martínez tuvo a bien atender a la asociación y decirle que ellos no podían hacer nada que el ayuntamiento no podía hacer nada que ella no podía de ninguna manera decirle que nadie ayudase a recomponer esa asociación o arreglar la puerta y ventanas que habían sido violentadas durante ese robo no me cabe la menor duda y a cualquiera persona que me esté escuchando le cabrá la menor duda de que con seguridad si la policía hubiese estado a los 25 metros que hay entre el botellódromo y la sede de Parkinson ese robo quizás no se hubiese cometido pero de cualquier manera señora Martínez a usted la es ningunean en el equipo de gobierno los carpinteros del ayuntamiento de Linares han arreglado esa puerta por orden superior a usted cuando usted había negado esa situación por lo tanto y concluyendo ya con este tema del botellódromo nos hemos encontrado también con una noticia yo la calificaría de extraordinaria cualquiera lo puede ver en el Facebook me gustaría casi que diesen una rueda de prensa para explicar esta situación y es que los puentes de edad como dice una persona que yo conozco las vallas te cuantifican la edad y si eres 18 te lo puedes saltar y si tienes 16 pues no te lo puedes saltar esas vallas que se han puesto ahí son vallas de alta tecnología pero de cualquier manera si existe seguridad en la entrada del botellódromo que necesidad hay si estaba allá del botellódromo de que se ubiquen esas vallas que necesidad por lo tanto alguien mintió está claro quien mintió pero más allá de quien mintiese yo tengo también una cuestión con esto de las vallas que me plantea otra cuestión de seguridad que ojalá que no suceda esas vallas cierran la salida del ferial por dos puntos dos puntos que están al final de donde se celebra cada martes y cada viernes el mercadillo Dios no quiera que haya ahí una estampida o que haya algún problema de embotellamiento o que haya algún problema de seguridad que haga que la gente salga corriendo y huya hacia las salidas naturales que representan esos puentes y nos encontremos con una desgracia por una irresponsabilidad de no sé quién de cerrar unos puentes los puentes hoy sirven para unir orillas no para cerrar fronteras y acabo ya finalmente señor alcalde recordándole de nuevo que es una exigencia democrática que es una petición un ruego que se ha trasladado ya en varias ocasiones en este pleno del ayuntamiento de Linares para que haya exista la palabra transparencia y para que exista la palabra responsabilidad yo se lo pregunto directamente y le pido que me responda a mí que soy el portavoz del grupo socialista yo le ruego que quiero pertenecer a la junta de gobierno porque yo quiero aportar ante la ciudadanía ante los que me han votado y no me han votado ante los que votaron a mi programa electoral o votaron a cualquier otro programa electoral ante los que votaron a mi equipo o votaron a cualquier otro equipo poder aportar para dar solución a la ciudad de Linares en ese órgano como usted me dio una respuesta oficiosa yo quiero saber la respuesta oficial porque seguramente hallaremos solución desde luego no es problema mío el enfrentarme con ninguna persona ni es mi intención mi intención es aportar y en ese sentido he hecho toda mi intervención muchísimas gracias de nada ¿alguna otra intervención? sí yo recobrando el hilo y breve seguro que breve al señor Briggs efectivamente nunca se negó la información ni a usted ni a nadie y todo el mundo participó en todo incluido el PSOE que mira la que tenía yo con ellos y estaban tan bien o sea que superando muchas situaciones y lo saben ustedes muy bien los que estaban en la anterior corporación en todos los sitios pero bueno que cada cual pueda hacer lo que quiera en cuanto a las declaraciones pregúntele al señor secretario que está allí desde cuando hacemos las declaraciones cuando entramos desde que se exige tú la has hecho siempre hace cuatro años y cuatro años y cuatro años eso no lo ha puesto usted ni nadie ya veníamos haciéndola y además justamente cuando entrábamos no se invente plazos ni lea las leyes a la mitad y bueno y debía decir una cosa eso de justificar la falta de información aquí no vamos a decir nada ni que está ahí aquí no sé qué eso son las justificaciones de los dictadores cuando quieren hacer lo que les salga de de su espíritu ¿me explico? si es que no no justifica usted que mira lo que pasó hace cuatro años porque tal porque cual y ahora somos más grupos lo mismo es que no sé cómo fundamenta no sé sus creencias democráticas y sus convicciones donde están cuando dice es que está justificado eso dijo Franco en el 36 mire usted no sería exactamente así porque mira hasta donde llegaron pero que que también lo justificaron de esa manera ahí y en los países donde hay un dictador y donde hay gente que ya está ni más ni menos pero no diga usted que es que para que uno cuestionara la autoridad o algo hombre son muchos años yo sé que usted es joven y todavía tiene y cree que es que esto ha aparecido así aquí y ya está ¿no? usted lógicamente no ha pasado lo que han pasado mucha gente y como se mataron mucha gente en aras de que yo te domino a ti y mando sobre ti y utilizo las armas y que no existiera esto no existió desde luego durante 40 años no existió pero le puedo asegurar que esto es lo menos malo creemos algunos otros dirán que la autoridad el poder y la se ejerce dominando a los demás y si puede ser pegándole un tiro o manteniéndolos ignorantes como ha pasado anteriormente y estudiaban poco poco sabían y eso mantuvo mucho durante mucho tiempo ejerciendo el poder es verdad solo una cosita señor Campos si toda la información esa que tiene siempre que tiene un montón de información está tan contrastada con la que pone aquí a mí me preocupa buenos días por el presente comunicamos la solicitud de reunión del director general de personas mayores y pensiones no contributivas don Daniel Salvatierra Mesa con el señor alcalde del Ayuntamiento de Linares don Raúl Caro en relación al escrito recibido en esta dirección general de ese ayuntamiento sobre moción del grupo municipal Linares I relativa a apertura al completo de la residencia mixta de personas mayores de Linares un saludo eso supongo que quiere decir que han recibido un escrito de este ayuntamiento en el que yo lo de si está registrado tendrá usted que preguntar en ese registro que usted ha preguntado porque de aquí de este ayuntamiento ha salido ese escrito y como usted comprenderá yo no lo he enviado gracias señor señor Briss tiene la palabra tiene la palabra el señor Briss luego la tiene usted el señor Briss por favor solo en relación al último ruego entiendo que era un ruego del señor Fernández distinguir entre hacer la declaración y publicar la declaración publicarla solamente desde el año pasado y por otra parte ya en fin que puede uno decir que intenten la bajeza política de intentar habla usted con Policía Nacional la bajeza política hable, hable no tenga miedo de intentar relacionar agresiones a personas con decisiones políticas de este concejal y el decirme o intentar comparar en el discurso una dictadura golpista militar también con las actuaciones de este concejal es que no tiene contestación a los dos al pasado y al presente así no he terminado Dani no he terminado quiero decir al pasado y al presente al frente del partido socialista vamos no es nada no he dicho nada pero sí que quiero decir que ante esas afirmaciones es que no se puede contestar no hay nada que contestar Sí, señor Caro por alusiones en el registro general de la Junta de Andalucía no obra la entrada de ese documento siento comunicarle que esta mañana a las nueve no obraba si usted se ha reunido con el director general me agrada debería de darnos también la información nada de la transparencia parece que no lo ha hecho pero de cualquier modo y permítame como no me han respondido a una pregunta y creo que es importante porque ataña al señor Hernández me gustaría que se diese cuenta a la mayor brevedad posible en este pleno de su situación no para cuestionar su situación ni mucho menos sino para solventar los posibles problemas que le pudiese ocasionar esa situación laboral entiendo que las otras cuestiones que yo he realizado en este pleno y a las que solicito al secretario que obren absolutamente y literalmente en el acta de este pleno pues se me dé respuesta por escrito puesto que nadie me ha respondido oralmente muchas gracias a todos se levanta un momentito venga muchas gracias señor alcalde yo he contestado al señor Campos que muchas gracias por su interés y como es obvio ya se ha dicho antes que el señor secretario va a hacer un informe y yo también le contestaré por escrito yo le contestaré por escrito se le contestaré en las vías oportunas porque lo que yo no quiero hacer es de una situación personal mía que llevo desarrollando o desarrolle antes incluso que mi incursión política hacer teatro o público esto entonces yo le agradezco su interés porque creo que no ha entendido mi intervención mi intervención no es relativa al informe del señor secretario sino a su situación jurídica y para ello usted tenía que haber traído a este pleno o al pleno de la diputación la comparativa entre una situación laboral y otra no que el secretario le informe está muy bien que el secretario le informe y que usted con ese informe tome la determinación que corresponde pero usted está en un momento actualmente de alegalidad y de inmoralidad gracias solo finalmente las dos administraciones estaban avisadas señor Campos luego cuando le contesten la avisada es por escrito y ya se verá muchas gracias a eso lo hemos comprendido muchísimas gracias a todos se levanta la sesión gracias